Ha traído sus propios... ¿De dónde ha venido esta tropa que está mirando ya con ojos golositos? ¡Mírala! ¡Ay, mira, Mari! ¡Estoy saliendo! ¡Mira, Mari! Pues claro que los tienen que ver en su casa muy bien, muy guapo, Juan. ¡Vienen de la barriada del Palo, Málaga! ¡Jaleños, jaleños! Aunque también vienen... También vienen de una residencia de mayores de Guadaira. Vienen seis personas de esa residencia, más dos personas que vienen cuidándoles. Dos personas que se vienen ocupándolos. Ocho personas ahí. Muy bien, muy bien. Que vienen con mucha ilusión. Nos pueden saludar a los que vienen de la residencia de Guadaira. Ahí están, ahí están. Gracias por estar aquí. Gracias. Un aplauso para ellos también, que os han aplaudido a vosotras. Bueno, también todos y entre todos hacen aportación al Banco de Alimentos. Ya saben que es muy interesante siempre no olvidarse a calor, frío... ¡Mira, qué maravilla de imagen! Precioso, me gusta verlo. A tope, que no quepa ni un kilito más. No hay un huequecito, ahí está. Ahí. Y de todo, Juan. Como decimos muchas veces, es muy interesante que vengan aportaciones muy surtidas y variadas para que esos cinco productos elementales sigan estando ahí para las necesidades de los más necesitados. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Mira, han traído dos locas que ya tienen una pinta buenísima. No, no. Esas dos locas... A ver, a ver, ¿por qué? Más, más, espérate, vamos para allá, entonces. A ver. Opa. Que sepas que el equipo... Le digo una cosa, me da hasta angustia ver esto. Juan, eso tiene que estar muy bueno. Oye, tiene color fenomenal. Oh, qué bueno. Esto con el pan que pone Eva, Juan y medio, ahí abierto y compartido con los compañeros. Con el calor que hace manteca colorada. Pues claro, ¿qué pasa? Habrá que mantener la energía para aguantar la tarde. Mira, y un pan que pone Juan y medio, y los rosquillos, y los roscos de vino, y el salchichón de Málaga. La palmera, que ya viene siendo tradición, cada vez que viene un público de Málaga nos traen una palmera grande con la peña al palustre, porque del palo vienen con la peña al palustre. Y dos locas gigantes, Juan. ¿Qué te parece? Mira la paloridad desde la residencia de Guadaira. Sí. Claro. Estos son volaeras, que se llaman. Antonio, qué susto me ha dado. Vaya, esta vez no eres tú, eh, Antonio. Dice, esta vez no eres tú, y le he hecho a Antonio. Juan, mira, con lo mono que te quiero yo poner así, que te pega muchísimo. ¿Está guapo así o no? Sí. Has tenido un sí patético. Bien, pero público, vamos a empezar. Nosotros, miren, sabemos que tenemos que hacer el programa, sabemos que hace mucho calor, sabemos que conviene que todas las actividades se hagan aquí dentro para estar refrigerado. Por eso nos vamos a la calle. ¿De verdad? ¿A pleno sol? No. ¿Cuarenta grados? Juan. Una especie de trampa de plástico. ¿De plástico? En la que van a combatir dos equipos. Van a saber ustedes lo que va a pasar con el equipo perdedor y con el equipo ganador. Solamente te puedo decir que hay algo que se descubrirá al final del programa y que tiene que ver con un antifaz. Juan, no. Ya la música de los piratas me da mucho miedo. Y lo que hay en la urna... No, que no empiece. ¿Qué urna ni nada? Lo que hay en la urna no ha comido en todo el fin de semana. Pues yo le llevo la palmera. Vamos, vamos, vamos. Juan, pero... ¿Me han dicho que me tenía que llevar estos tenis? Sí, cógelos. Mira, Eva, ya está el punto. No, pues... No huelen mal, Juan. Gracias, público. Juan, no empieques, que huelen fenomenal. Oye, que... El equipo está loco perdido, te lo digo yo. Me voy a chutar. Arriba el equipo, eh. Juan, ¿qué quieres? Cuéntelo. Tú ese, me los pongo. Aquí, aquí, a todos. Juan, no huelen. Juan, no huelen. Juan, no huelen. Juan, no huelen. Uf. Es por ya de cambiarse de tenis aquí delante de todo el mundo. Equipo, arriba, eh. ¡Chicas al poder! ¡Chicas al poder! ¡Chicas al poder! ¡Chicas al poder! ¿Y ahora qué? ¿De verdad era necesario? ¿Pero qué es esto? ¡Juan! ¡Arriba! ¿Cómo que arriba? Espérate, me voy a quitar esto porque lo voy a tirar. ¡Arriba! 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 ¡Venga, Raro! ¡Vamos! Necesitamos allí tres chicas y dos chicos, va. Pero yo puedo descalzar o no? Y me imagino que esto... ¡Chicas al poder! ¡Chicas al poder! ¡Ostras, niña! ¡Madre mía! Oceci. Oye, ¿pero quién ha hecho esto? ¡A la vez! ¡La chica gana! ¡Pero si aquí no te tienes en pie! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡La chica gana! ¡A la vez contra chicos! Pero no podéis estar aquí, capullo, si no nos caemos todos. ¡Uy, Martín! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, porque esto es... Oye, si aquí lo difícil es subirse. Oye, que aquí no hay quien se suba. Pero si aquí no hay quien se suba, tú. ¡Eva! ¡Uy, qué difícil! ¡Ya! ¡Ya, espera, espera! Ya, espera, espera, todavía no. A ver. A ver, Juan, tú dices. A ver, se supone... Se supone que tenemos que golpear, que caiga el otro. Sí. Y viene otro a sustituir. Vale. Vale, y vamos contando. Equipo de chicas contra equipo de chicos. A ver. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Vale, fuera. ¡Sí! ¡Una! ¡Venga! ¡Yo no me rajo, ¿qué? ¡Vamos, Mariano! ¡Antonio! ¡Falta otro voto ahí! ¡Dame mi palo, dame mi palo! ¡Pero otro chico aquí! ¡Chico! ¡Venga! ¡No! ¡Tiroteo! ¡Venga, que se está aquí! 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 ¡Fuerona! 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 ¿Esto se puede coger? ¡Fuerona! ¡Fuerona! ¡Que tengo que salir ahí! ¡Fuerona! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira, que va la Chari! ¡Cual, cual, cual! Es un buen agua. ¡Nos hemos ganado! ¡Nos hemos ganado! ¡Nos estamos manteniendo aậnorio! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No me lo creo! ¡Han vuelto, han vuelto! ¡Nosotras?! Bueno, seguimos A ver, a ver, se acabó porque vamos a morir asfixiados Sí, sí, sí Que es mucho calor, ¿eh? Vale, vale Hay que hacer el recuento Bajaros con cuidado, bajaros con cuidado A ver Otros que los chicos Bajaros con cuidadito Ahí está Dios santo, tú te has descalzado también Aquí no hay que aguante Esto es una locura, o sea, no hemos muerto de milagro de calor Qué buena idea es Pero quítate esto Pero oye María, por favor, aquí no ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha ganado? Aquí no, no, hemos ganado las chicas Ha habido un momento que no había ni una chica Luego se sabrá cuáles son los castigos Porque yo espero que el dirección más arriba cuente Cuente, cuántas chicas hemos tirado Y cuántos chicos Vamos a quitarnos del sol Oye, traeros a Char y a todo el mundo para acá Ha habido caídas, ha habido de todo Ha habido caídas, ha habido caídas Se tienen que cambiar Se tienen que poner los tacones Pero evidentemente ha habido un momento En el que ya no había ni una mujer en lo alto de... Oye, no te los quitas y te las pongas muchas veces Te los quede, por favor Diga, a ver si me da tiempo a quitármelo Antes de que Juan se entere Juan, qué calor más grandísimo Oye, enhorabuena, eh, chiquis Ahí viene el equipo perdedor No, por favor No había ni una mujer ya en lo alto de la atracción Qué pena Por lo que ellas han sido Bueno, pero ahora tendrán que decir Porque a mí lo que me ha preocupado, Juan A ver, unos pueden ganar, otros pueden perder Claro que sí Yo creo que habéis contado mal ¿Verdad, Toñi? ¿Verdad, Isabel? ¡Eva ganadora! ¡Eva ganadora! ¡Eva ganadora! ¡Eva ganadora! ¡Eva ganadora! ¡Eva ganadora! No, no, mírame el chufes A Eva, Eva No, Juan se ha ido No enfadado ni nada de eso Juan lo malo Que es el miedo que a mí me da Es que ya está maquinando lo que va a hacer Porque avisen El aviso antes de que Luego cuando terminara el programa Caería el castigo Y se vería el desenlace Por tanto yo Ya estoy temblando Porque encima dice que hemos perdido Público, vosotros lo habéis visto ¿Quién ha perdido? ¡Ha perdido Juan! ¡Eva, Eva! ¿Qué? No, la pistola no La pistola no El público ha dicho que ha ganado Eva, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! 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 No decía yo que la maquinaria Digo, está pensando algo, seguro Por favor, Juan Esto no es el resultado, ¿no? ¿Luego habrá algo más? Es que me va a tener nerviosa Todo el programa, Juan No, no, que a... Por favor ¿Qué? Cuando concluya el programa Sí El equipo perdedor Que todo el mundo ha visto cuál ha sido Pero aparte de eso están revisando las imágenes Hay un momento en el que no hay ni una sola mujer en la atracción No la cargues mucho, Antonio Antonio sigue disparando al público por mala gente No, no, guarda órdenes, Antonio Hasta que no les veas el blanco de los ojos, no dispares Bien, luego sabremos Es cierto que hay una urna, hay un antifaz Y también lo que hemos llamado Hemos dado en denominar ¿Qué? Fusilamiento de globos No Globos que van a llevar agua No, Juan Algunas de las aguas irán tintadas Y en un momento determinado A lo largo de la tarde caerán de una caja que hay en lo alto del público Muy poca cantidad, pero yo sabía que iban a apoyar las de Málaga a Eva Y está preparadita para vosotras Mira, siguen aplaudiendo ¿Sabes? Me encanta, Juan, porque no habéis visto a Toñi ¿Tenemos los cubos, perdón, con los globos de agua? ¿Que sí? ¿Están preparados? Pero ¿cómo hace estas cosas? Hace calor, pero... Hombre, hay que refrescarse A ver, podemos ver imágenes de parte de la batalla En la que una vez más el equipo En el que yo era un humilde soldado más Ha triunfado, vamos a ver Pues yo he sido una guerrera, Juan Yo me he cargado Es muy propio tuyo, mira Mira Mira, mira, mira Martín Mira Martín que está como... Mira, ahí, mira, mira Mira, ahí yo Fuerte Le tira Antonio Lo más difícil era estar de pie en la peana Era muy difícil, es verdad Había que hacer equilibrio Mira, mira, mira Y estaba... Mira Cristina Y estaba aguantando Mira, mira Era difícil, era difícil Mira Paula, ahí saltando Mira María, mira María Ha sido... Sí, sí, pero hemos remontado, claro No, no, pero las chicas lo han hecho muy bien Yo creo, de hecho, me dicen que están haciendo recuentos intensivos Porque las chicas han ido a muerte Yo estoy convencida de que las chicas... Mira la decaída del chico Sí, mira, mira Y tú haciendo daño al personal No, yo estaba refrescando porque hace calor Hace calor Mira, disparándole a Antonio con mala uva Por la espalda Pero mira, inmediatamente llega el equipo de los hombres Que ve que la posición está comprometida Y empiezan a desaparecer las mujeres Ahí llegan los refrescos, mira Los refrescos Claro, llega el equipo Mira, empiezan a caer las mujeres y los hombres luchando Allí Chari se juega la vida Como veremos luego Porque Chari ha salido escupida Chari ha pegado un tortacillo De la atracción, pero... Está bien, está bien Estamos haciendo una autopsia correctamente Bien Lo sabremos luego Vamos a... O sea... Deliperarnos O sea, que de momento un empate técnico hasta que decidan No, no, no Pero bueno Sí, vamos a ver Vamos a ver, vamos a presentar a los invitados, sí Bueno, la primera que hacía así, madre mía Lo que esperan los cubos tintados Esto que es lo que puede ser Es Toni Y eso que ella venía muy tranquila Muy ilusionada Viene muy risueña Ocupando ese sillón naranja Porque le corresponde por edad ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo vienes? Muy bien Todo lo que yo he dicho, ¿verdad? Contenta, ilusionada Contenta, mucho Y eso es porque hoy tiene una cita con Paco Con el que lleva ya hablando, pues, una semana Sí Nos va a contar que, de momento, con Paco ha congeniado perfectamente Perfectamente Porque además, Toni dice Que Paco entiende perfectamente la situación que ella está viviendo en casa Sí, porque... Es que estamos los dos más o menos igual Tenéis una situación muy parecida, por tanto, él se hace perfectamente... Exactamente Exactamente Bueno Pues nada, vamos a ver qué ocurre después de retirar esa mampara entre Toni y Paco Porque también saludamos a Isabel Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien Que viene de mi tierra, de Fuengirola, en Málaga Una sonrisa muy bonita Isabel, 67 años Fue en Girola, Málaga, como digo Y nos va a contar que hace unos meses Una caída le hizo replantearse su situación Y sobre todo la necesidad de cambiar esa situación de soledad Y encontrar un compañero que palie esa situación Tras un matrimonio complicado Dice que finalmente un pendiente Acabó confirmándole las sospechas Que planeaban sobre esa relación Historia de espías público En la que ella es la protagonista Y atención porque hay un momento concreto de la historia En el que está oculta Y aparecen Aparecen aquellas personas A las que ella estaba vigilando Hablando de ella sin que ellos sepan que está ella Y se descubre todo Me ha sorprendido Para ello necesitó atravesar un patio volando Con la ayuda de una vecina La vecina tenía unas alas que no usaba casi Y se las dejó Se las dejó un ratito para volar Para que planeara La vecina era del palo Con eso les digo todo Bueno, ojalá que encuentre esa compañera Que tanto necesita Isabel, suerte Pero esta tarde vamos a empezar Hablando con Paco ¿Qué tal, Paco? Muy bien Bien Gracias a todos vosotros No, a ti Por estar aquí Por confiar en nosotros, Paco Viene de Almería Tiene 81 años Y dice que él en realidad Solo se siente como si estuviera Pues muerto en vida Prácticamente Él está hecho para vivir en compañera Como lo ha hecho toda su vida Sí, señor Y esta no es manera de vivir así No Tú no lo ves así No, no, no Por tanto Pasa por venir al programa Porque si solo Pues de momento no encuentra Esa compañera que tanto necesita No va bien la cosa Así es Bueno, pues te dejo ya charlando con Juan Y os deseo a todos muy buena tarde Muchísimas gracias Y mucha suerte Gracias ¡Prepárate para la urna! No Hay una urna No sé si hay urna o dor Y antifar Pero creo que hay urna No me pongo yo Hay un dar Se está preguntando a las redes sociales ¿Quién cree el público que ha ganado en este combate? Sin lugar a dudas Desigual Porque los hombres siempre nos comportamos De una manera caballerosa No hemos querido en ningún momento Ni empujar Ni golpear ¿Cómo que no? Eso no es cierto Hemos cuidado al sexo fuerte Que sois vosotras Pero Hombre, si te crees que vamos a ser nosotros el sexo fuerte No tenemos nada que hacer Estamos perdidos ¿Y qué dicen las redes sociales? ¿Qué hemos ganado vosotras? Pues las redes sociales Preocupadas por esta caída que podía haber tenido Chari Nuestra compañera de vestuario Que la ha tenido No sabemos las consecuencias que ha tenido Pero de repente público Se ha incorporado en la camilla Estaba con la doctora Ha venido para acá Y ha sido interceptada cuando se llevaba esto No está tan mala Véanla ¿Cómo estás, Chari? Bueno, Chari que tiene un sentido del humor maravilloso siempre ¿Todo ok? ¿Está bien? Vale ¿Todo ok? Muy bien Bueno, pues nada Ya sabes, otro día hay que dar más fuerte antes de que te tiren Exactamente Chari Bueno, ya te dejo charlando con el chico Muchísimas gracias, Eva Ruiz Y lo de las zapatillas No, porque no voy a ir a la Comígalas Muy bien, pues El día siguiente a esto A la Hoy es lunes, ¿no? Hoy es el día siguiente Ayer hubo Elecciones Es que no me acordaba No me acordaba Público Público Suscriben ustedes conmigo una petición al nuevo gobierno que se forme Para que por favor En la televisión y en todos los sitios Deje de haber 26 horas de política televisada Y volvamos a ser felices, público Sí Qué aburrimiento ya Ya es una cosa que nos sale por los ojos Por favor, que sea lo que sea Pero que sea Que es como estar de parto Romper agua Ves que se te echa Semana Santa encima Y que no sale el niño Joder Madre mía Bueno, pero ayer es Que fue ayer, ¿no? Esto fue Uno tiene un tanto lío Son tantas elecciones Que ya no sé No sé Si fue ayer Bueno, tenemos con nosotros a Paco Viene de Almería Este caballero que tiene 81 años Que no aparenta Viudo desde hace 10 Sin hijos Y él dice Por lo que a él le corresponde Vivir Que lo peor De hecho Lo cataloga así La peor enfermedad La soledad La soledad Paco, buenas tardes Buenas tardes Comenzaste una relación Parecía que estabas bien ¿Cuánto tiempo habéis estado? Pues 7 años ¿Y qué ha pasado? Pues nada Cosas de la vida Hace 4 meses Cada uno por su lado Sí, sí Bueno Volvió a hundirse Y se ha dicho a sí mismo Yo no estoy un día más así Yo esto no lo quiero Como pueda Y hacer largo por mí, sí Bueno Dice Que es peor que la muerte Para el que lo padece Seguramente Público El que se muere Ya no siente nada Pero el que se queda vivo Y está sufriendo Dices tú Que si te hubieras muerto No te enteras de nada Claro Naturalmente Es que es así Bueno ¿Qué te pasa Para que tu día a día Dices tú Sea tan igual Uno al otro Tan repetitivo? Porque esto Es siempre igual Juan Que aquí no hay Aquí no hay solución Esto no tiene cura Sales de paseo Vas al centro de mayores Sí, claro Pero Solo ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? Ya ¿Cenas? ¿Te subes a la planta de arriba? Sí, así, así Ahora vas a hacer obra, ¿no? Para bajar la habitación De arriba a la de abajo Están liados, sí Claro Bueno Y dice Y ya me toca quedarme Hasta el día siguiente Viendo la tele Esa es mi vida Y un día no pasa nada Una semana Dices tú Joder, se está haciendo larga Pero lo que me queda de vida Si es esto No lo quiero Dice el caballero Has dicho que te da miedo Morirte solo ¿Tú crees que te daría menos miedo Morirte con la habitación llena? No, les digo A ver, que yo no entiendo mucho Porque yo Yo no sé el tiempo que llevaré Sin morirme Pero Yo sé que me voy a morir Pues hombre Morir acompañado por saludar Cuando te vas ¿Sabes lo que digo? Pero si vas a cascar, Paco Sí Yo creo que Sí, es verdad Claro, si vas a cascar Ya Da lo mismo todo, ¿no? Digo yo, no sé A menos que te apetezca decir algo Para jorobarlos a todo Y luego cascar Claro Y decir ahí os dejo Es verdad, sí Bueno El caso es que Él dice Si me pasa algo Es probable que nadie Yo Eso sí que me preocupa más Que te pudiera pasar algo Que cogido a tiempo Tuviera solución Y que si no hay nadie A tu vera No se da cuenta Quien pueda Prestarte auxilio Exacto Y entonces sí Entonces ocurre algo más grave Pero lo que es cascar, cascar Es lo mismo Te vas para el otro lado Y se acabó, sí Bueno Ustedes dirán 81 años Pues este hombre va de retirada No tiene ganas de hacer cosas No señor Lo demostramos todas las tardes Estás un hombre Con ganas de hacer cosas Sí No que hago cosas Sí que hago muchas cosas Me entretengo allí Haciendo cosillas Bueno Cosillas de las mías, claro Lo que no quieres es estar triste Lo que no quieres es estar solo Pero todo lo demás Estás dispuesto a lo que haga falta A lo que haga falta Un paseo, una salida Un tapeo, un viaje Lo que haga falta Lo que sea, claro Bueno En el pueblo No tenemos posibilidades De encontrar Allí en Almería capital No hay Sí hay, Juan Pero Yo no le digo a nadie nada ¿Por qué? Porque no No Es aquí Que es el sitio De dar la cara Y de Formalidad Y de Cómo se hacen las cosas Aquí Va al baile Y dice que están siempre Las mismas caras Estas cosas pasan Aquí, aquí ¿Quién te ha dado el empujón? Porque tú no te atrevías a llamar Yo no sé si es que aquí en la centralita Han puesto un alacrán O qué es lo que pasa Os da miedo a llamar Si es que se acorta uno Yo qué sé lo que pasa Juan Los nervios Las cosas Lo que no esperas No sabes Yo qué sé Mira, esta es vuestra casa Es una televisión pública Segundo, este programa está Es el único De infinidad de cadenas Que se dedica a las personas mayores Tenéis que venir Sabiendo que venís a un sitio Expresamente dedicado A vosotros A personas También vienen de 40 Y de 50 Y quien quiera ¿Vale? Porque así se ha demostrado Pero este es vuestro sitio Como tú vas al médico O vas a A un técnico A que te repare Pues tú tienes un problema En tu vida Que es la soledad Tienes que venir aquí Oye, voy a llamar allí Que me solucione mi problema Claro que sí Estamos acostumbrados A aquel que tiene Pudor Al que le da vergüenza Al que tiene una historia difícil Al que le cuesta hablar Al que no sabe hablar Al que tiene incluso Un impedimento físico Que no le deja Aquí ha venido todo el mundo Si vengo hasta yo Paco Si Si no, si lo sé yo Ha venido todo el mundo Porque yo lo veo todos los días Todos Todos los días Yo te voy a decir una cosa Cuando me dice la gente Yo lo veo todos los días Que me lo dice como un mérito Yo le digo Yo también Claro Yo no me pierdo Os lo digo de verdad Como yo pueda Yo no me lo pierdo Tiene que ser Un día muy raro Una cosa Pero que yo Y mira que hay otros programas En la programación Pero que no Me pongo a ver este Y ya no Dejo el mando en mi casa Y me vengo para acá O sea que no No puedo cambiar Bueno pero ha sido gracias Al impulso de un vecino Que te quiere mucho Y tú a él Una relación muy especial Porque incluso os llamáis Abuelo Sí, 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 así es Y nieto Francisco buenas tardes Hola buenas tardes Bueno que has intercedido Por este hombre ¿Qué pasaba? ¿Por qué has llamado tú Y por qué has querido que viniera? Pues mírate Juan Porque Juan Paco Es una persona fabulosa Es una persona buenísima Y el pobre está solo Y él pues necesita una mujer Una buena mujer Y a ver si tiene suerte Pues y la encuentra Dices que es generoso Que es bueno Que es cariñoso Que es atento Educado Responsable Este hombre es un chollo Paco es un hombre En vertical ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Que es una persona De los pies a la cabeza Responsable Todo lo tiene Bueno Pues tú crees que Esa mujer que esté Con este hombre Va a estar a gusto Sí Eso indiscutiblemente Eso No hace falta Ni que lo digo yo No más que preguntar En su pueblo Aquí en el barrio Donde sea Fabuloso No tengo palabras Para describir La clase persona que es ¿Le quiere decir algo Francisco? Pues ¿Qué le voy a decir? Qué gracia hombre Muchas gracias No Suerte Que tenga usted Toda la suerte del mundo Francisco Te voy a pedir un favor Dígame usted Juan Cuando tú veas Que él casca Y los tospa Allá para la habitación Eso es Eso es Vale Que es que él Ha tomado manía Morirse solo No hombre no Eso no Eso no Una campanilla Y pli 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 Tospa la casa Que está cascando ¿Vale? Qué válvula Francisco Gracias hombre Es todo un detalle Que te preocupes Y te ocupes De llamar Y de interesarte Por este hombre Que está solo A ti te parece Que sufre Y ser sensible Al sufrimiento De los demás Dice mucho De aquel Que pone de su parte Así que Muchísimas gracias Muy agradecido Francisco Muy amable La gracias La gracias a ti Juan Por la labor social Que hace Y toda Andalucía Te tiene que estar agradecido Claro no no Pero eso que tú has hecho Está muy bien Tú no has pasado de largo Tú te podías haber implicado Francisco ¿Qué necesita usted? Buenos días hasta luego Pero decir Este hombre está solo ¿Qué se me ocurre a mí Que le puedo ayudar? Voy a marcar el teléfono Me voy a preocupar Voy a estar pendiente De la llamada No lo hace todo el mundo Y a quien lo hace Hay que reconocérselo Muchas gracias Lo que haga falta hombre Buenas tardes Gracias Bueno nació este hombre Que ven ustedes aquí Paco En Olula de Castro Allí En plena Sierra de los Filabres Abajo Bueno abajo A mitad de camino Donde hay millones De kilómetros De muros de piedra Construidos En la peor época Siempre Con esas piedras pizarrosas Sí señor Para intentar sujetar el agua Y la gente pasando hambre Y las casas Las tenían que haber ustedes conocido Hace 40 años Eran tremendas Sobre todo las que estaban Desperdigadas por la sierra Que eran de pizarra Con un ventanuco chico Todavía quedan Todavía quedan Y algunas las han restaurado Exactamente Las han recuperado Sí Yo he pasado con la moto por allí Además el otro día ¿Has pasado por allí? Sí Fui a Olago Y fui a Olula de Castro Ya diremos luego que subí A donde tú has trabajado tantos años En la copula Sí Ahí en la copula Y Les decía que este hombre Fueron de familia Dos hermanas Y tú O sea que tú has crecido como un rey El más chico Desde luego que sí Mi madre me quería Mi padre me quería Como las horas al agua Naciste con el comienzo de la guerra Pero tú dices Yo no me he enterado de nada Al revés Yo he estado siempre igual Muy bien Hay que atribuir Gran parte de esta comodidad En tu infancia Al oficio de tu padre ¿A qué se dedicaba tu padre? Carpintero Carpintero ¿Esto es un cepillo de la época? No, eso no es un cepillo Eso es un acanalador Un acanalador Perdón Porque Lo que sería la gubia El clavo este Es el que va a ir metiendo Para darle la profundidad Que tú quieres a la marca Pero ahí está el trabajo Pero eso es una maravilla He hecho a mano Hace 130 años Ese que te ha llegado Es una maravilla de herramienta Ábrelo Ábrelo que lo vean Juan Si quiere Hazme el favor Es que yo no quiero tocar a nada Toma, tomalo Tú ven Aquí Sí, sí Pero que yo No quiero tocar Porque una vez me pillé Un testículo Con una cosa de este Como quieres Como quieres Como no quieres Como no quieres que te quiera La gente Vosotros os reís Pero yo tuve la voz aflauta Durante un tiempo Mira Ahora sacan la Esto he hecho a mano Sí, sí Esto que lo veas Ahora sacan la Los topes, ¿no? Los topes, claro Y ya regulas tú Por donde quieres que vaya El canal La canal La canal Qué maravilla Que lo quiera a dos centímetros Estos son los instrumentos Pero públicos Exactamente igual Que eran en la Edad Media Mira, ahora Vale Y ahora tú fijas Unos con otros Ahora, cierra aquí Sí, que se iguale la tablilla Y ahora se trata Ah, qué licuado De labrar Eso es para los cuartarones De la... Y aquí es donde Dónde da el corte Claro Madre mía Ese tiene 130 años Tienes Madre mía Como te salga una herramienta buena Es, sí, sí 130 años Y él no tenía más que una suela De esas de los carpinteros Qué maravilla Que yo no había visto otra cosa ¿Para qué se usa? Que esto dónde se enchufa Esto tiene un cable largo Que no lo ha traído hoy La madre que te parió ¿Qué vas a enchufar, Antonio? Hombre, pero es digno De que lo vean Eso va marcando Hace el canal En la madera Claro Para meter los cuartarones De las puertas Es que imagínense Cuando no existía Nada conectado A la electricidad Ni nada que se pudiera hacer Con un motor de explosión Es que todo Había que hacerlo así Bueno, allí Él no tenía más que eso Y una galopa Que hizo él también Podía hacer Los muebles Y cuando tú te casabas Tú te ibas a casar Por ejemplo El año que viene ¿Qué tenías que hacer lo primero? Ir al carpintero Y allí Todos los muebles Camas, sillas, mesas Butacas Cantareras No se ha hablado La gente lo que es Si quiere la cantarera Sí, sí No lo vas a ver Jarreros Todo eso Todo eso está allí Está allí Para que lo vea la gente Es que eso es muy bonito Porque público Muchas de las casas Contienen camas Con cabeceros Con estructuras Hechas por su padre En perfecto uso A día de hoy Y tienen 80 años 90 años Por eso digo Y han ido a buscarla Pero no las venden Fíjense ustedes Lo que eran las vestimentas A ustedes les dicen Que eso es Almería Y cuesta creerlo ¿A que sí? Ah, míralo Allí está mi padre Aquela ¿Vale? Ese es su padre Sí Ahora sí Míralo Bueno Pero público Igual que encargabas El mueble Donde guardabas Las conservas Por ejemplo Había que encargar El ataúd Tu padre Hacía las cajas De los muertos Bueno, mi padre Y luego yo Todas las que Se murieron a medianoche Pues a medianoche Nos levantábamos Y alguna vez Ha pasado público Exactamente Morirse una persona A medianoche Y decir Se ha muerto El tío Ramón Y hacer así El carpintero Quedarse pensando Qué estatura Tenía el tío Ramón Y decir Yo creo que le va a valer Porque muchas veces Tenéis varios preparados Allí guardados Pequeños y grandes Siete cuartas Y dos Para los menores Y había algún Y los grandes Había ataúd de niños Y ataúd grande Sí, sí En una cámara En el lugar Toda la carpintería Todavía está Tenía siempre Dos o tres hechas Dos o tres hechas Que no te acordabas Que no pagabas el entierro Y luego se acordaba Aquí voy a acordarme De sus muertos Y entonces Hombre, me refiero A los que habían muerto Que no había cobrado Y iba Y cobraba Porque te acordabas De sus muertos Y el hombre ya iba Y así, así, así Vaya, ¿se cree que lo digo de broma? No, no Eso era así Bueno, ha dado las clases Sin saber por qué A escondidas Ante cualquier ruido Había que apagar El candil de De gas De gas ¿Qué es lo que había? Porque no se sabía Por qué Podían venir a buscarlo Al maestro Yo qué sé Lo que miedo que había ahí No se supo nunca Por qué había ese miedo Y por qué tenéis Que estudiar a escondidas Yo eso no te lo puedo decir Porque yo era pequeño Pero que era así, sí Con siete años Empezó a ayudar A un padre Que le proporcionó Juguetes Que no tenía nadie En el pueblo Por ejemplo Te hizo Estuches para ir al colegio De estos que daban Media huerta Las tapaderas Se abrían a los dos lados De todo ¿Se acuerdan De aquellos estuches Públicos Que se abrían así? Se quedaba fijo La parte de abajo Y se movían las de arriba Y tenía una planchita De madera Con la que cerrabas Y ya no se abría Allí está todo bien Todo eso está lleno la casa Qué maravilla Bueno Pues Era muy listo Este hombre Fíjense De verdad les digo Se hacen monumentos Reconocimientos A personajes ilustres Públicos Que nos está viendo Sabe que hay personas Muy meritorias Que han hecho Cosas increíbles Pero ustedes Imaginan Un carpintero De un pueblecito De la serranía De Almería A principios Del siglo pasado Que alguien le diga ¿Cómo se llamaba Tu padre? José José ¿Por qué No hace usted Un molino? Ah claro Un molino Que es que A mí me dice Juan ¿Por qué no haces el molino? Y entiendo el pino Y me pongo así Boca abajo Porque es que Es imposible Que yo Pues para que se hagan una idea Esto lo hizo su padre Vamos a mostrarles Imágenes De todo lo que supone Ahí están Los cajilones Con los cuales La noria Va cargando de agua Esto lleva todo Un sistema De control Desde el interior De la Miren ustedes Miren ustedes Cómo va girando el torno Y cómo puedes graduar La presión Que ejerce sobre el grano Con las distintas piedras Ese es el tocador Y donde está cayendo el trigo El tocador va moviendo Haciendo que vibre Para que vaya cayendo La cantidad que tú quieres Exacta Ya lo graduó allí En un mando Que le decía Ahí está No puede caer de golpe Público Ni puede caer poco Porque entonces No rinde No rinde la vuelta de agua Y ya no sale la harina Igual Juan No sale igual No sale igual Tiene que caer Lo suyo Miren ustedes Público Así se ha hecho Durante siglos Ahora Eso hay que hacerlo Con madera Y tiene que aguantar El trabajo La presión Y la humedad De muchas horas de trabajo Y las cucharas Esas que bajan Son del mes El mes Es que es lo más duro De la madera Más dura que hay Para el agua Hay un almez aquí En la vega de Sevilla Que yo de vez en cuando voy a ver Está en casa un amigo Y lo pusieron unos italianos Que vinieron a conocer A Cristóbal Colón Agárrense ustedes de los pies Pero con cuidado Que estamos viendo el programa Ahí está Bueno A este hombre le ha gustado También mucho la música Porque tu padre Era un enamorado De los instrumentos Lo que quería Yo me lo compraba ¿Este es de la época? No Este me lo compró casualmente Esta mujer Que ha estado conmigo Ibamos paseando Y dice Vamos a comprarle este Que este es el que me gusta Hay allí más En la casa Lleva mucho tiempo Sin tocar Sí No mucho Pues lleva 10 años Sin abrirlo Con 16 años Conoce este hombre A su primer amor ¿Cómo la conociste? Pues si nacimos Junto en el pueblo Estábamos siempre Todas las noches De bailes De cosas De rondas De todo eso El pueblo estaba Partido por un barranco Ustedes saben Lo que supone eso Hay gente a un lado Y gente a otro del barranco Las cruces y el pueblo Incluso la gente Se pone tan pijotera A mí no me gusta Esa mujer patica Del otro lado del barranco Te podían decir Que no somos tontos Los españoles Para esas cosas Es que sabemos A mí esa familia No Y los del otro lado Del barranco Decían A mí no me gustan Los de las cuevas Y los de las cuevas A mí no Es que era Que el bisabuelo Más de una vez Llegó borracho A mí no me gustan Esas junteras El bisabuelo Se emborrachaba Ya no vale el nieto O el bisnieto Así eran Así eran los pueblos Empezaron a ser novios Se conocían realmente Pero empezaron Empezasteis a trataros ¿No recuerdas El primer beso? Pero si nosotros Estábamos siempre Dándonos besos ¿No te acuerdas Cuál fue el primer? Claro Estábamos todas las noches juntos Y todos los días Eran muy joven Sí Catorce o quince años Teníamos ¿Y aún así No te dio apuro Irte en busca del suegro? Sí Estábamos bien Vistos allí Con ellos Fuiste Tus padres Conocían a sus padres Sí, claro El padre de María Que te lo decloré Era el bañil Entonces Tiene diecisiete años Este hombre Que ustedes ven aquí sentado Cuando recibe Quizá uno de los golpes Más duros de su vida El mágur Y su padre Le da un dolor En el costado Va a Almería Y el médico de Almería Lo manda a Madrid Lo mandan a Madrid ¿Qué pasó? Pues nada Lo operaron No, dice él No pude ni despedirme Así fue Este hombre Trabajaba En el molino Por la mañana En la carpintería Y luego se volvía Por la noche al molino Porque a veces Había que volver Y también huyendo Que no podíamos moler Claro No podías moler Y tenías que moler Fuera de jornal No, no Para que no Sí, sí No lo digas nada Porque concretamente Entre el público Hay un guardia civil Que te lo digo también Y un policía Que he traído yo Bueno, eso te digo Ándate con Bueno Este hombre queda destrozado Con el fallecimiento De su padre Pero en vista De que las circunstancias Para casarse No son las más propicias Tiene 19 años Ya es muy mayor 19 años ¿Y decides? Pues nada Irnos por ahí A buscar la vida Fugaros Fugaros, sí ¿Dónde os fugasteis? Almería Al hotel suizo Iban para un día Pero ¿Qué pasó Cuando tuvisteis relaciones Por primera vez? Pues nada Nos tuvimos una semana Claro Cuando la criatura Con 19 Que si os lo lleváis ahora Dura eso Pero amortajado Dura Una semana Fueron para ir un momentillo Así A esta noche Y tal Y ya mañana Así eso Y no había quien Lo sacara Bueno Pero pasaba el tiempo ¿Los hijos no venían? No Estaba María Que yo de Gloria Estaba Se ve que tenía algo Y no No podía tener hijos ¿Consultáis a los médicos? ¿Qué os dicen? Pues nada Un médico me dijo Que la operaba Y que podían venir No No fue así Sí la operó Y sí me cobró En aquel tiempo Mucho dinero Pero no ¿Intentasteis adoptar? Sí Que todavía está El centro ahí Sí A un niño ¿Qué pasó? No pues que no nos lo daban A nosotros no nos lo daban ¿Por qué a vosotros no? Pues yo que sé La vida de entonces De lo que había Ellos consideraron Que no teníais Suficiente nivel económico No No era por eso Sí No Ellos sí sabían Que yo lo criaba Mejor que ellos lo criaban Lo tenían allí ¿No te pudiste reprimir Y al salir Le dijiste al cura Que estaba al cargo De aquello Exactamente Que para tenerlo Como los tenía él Con los mocos Llegándolo al suelo Yo lo hubiera cuidado Lo hubiera educado Claro Bueno No consiguieron Sacar a ese niño Que buscaban del orfanato Pero sí que A los tres años De fugarse Deciden casarse Os casáis Muy temprano Lo celebraron Con los amigos Del pueblo Y de repente Llega un regalo Inesperado Proporcionado Por un primo ¿Qué pasó? ¿Qué regalo fue ese? ¿Qué pasó ahí? Ah, Juanillo ¿No? Iba mucho a Belefique Yo, sí Iba a traerme madera Que entonces Yo tenía un primo En Belefique Que era carpintero también Y de tabernas La subían allí Bien Pero de Lula No había carretera Ni había nada Allí no entraba No ha ido de comunicación Ninguna Teníais que ir a uña De bestia Con un burro Con un burro Y fui allí Por madera Y dice Mi primo Llévate al niño Y a ver si allí Lo metes Tenía cinco años Y claro Lo subí en lo alto De la madera Vine al pueblo Y María cuando lo vio Dice ¿Para qué te lo traes? No ves que mañana Hay que ir a llevarlo Pero no lo llevaste Al día siguiente Fue Fue como ¿Cuánto tardaste En devolvérselo? A los 70 años ¿Cómo estaría El camino a Belecique Que tardaron? Pues está todavía Con nosotros Claro Él ya tiene su familia Tiene dos hijas Tiene su mujer La inmanitecilla que tiene Pero Él va a dar de continuo Allí A ver A ver A lo que no haga falta Ahora estoy yo solo Claro Con el tiempo Cambias la madera Por el hierro Tuvo que ser eso ¿Cómo que te pasaste Del trabajo en la madera A uno tan distinto Como es la fragua? Juan Porque había más trabajo Entonces había más trabajo En la fragua Que en la carpintería Y te dio por errar Errar Le ha acelerado Claro Y atención Porque hoy Ha tenido el detalle Este hombre De para que A mi burra canuta No le falten herraduras Ahí está Aquí están Aquí están Las herraduras De la canuta Ahí está Que si ustedes se creen Que es broma El otro día estaba yo con ella A ver si podemos ver Ahí estoy yo Con mi pollina Me refiero a la burra Ahí estoy Ahí estoy Con la canuta Que la tengo A reventar de gorda Tiene un lobo la burra Ay que lobo tiene la burra Bueno pues La tengo sin errar La tengo recortada De los cascos nada más Pero si es que no trabaja A otra vez que venga yo Le ponemos una En las manos Le dejamos los pies recortados Y le ponemos solo las manos Atrás también Atrás también Pero si no las gasta Qué bueno Madre mía Público El mérito de esta gente Que llegaba a una persona Es que esto habría que Ponderar lo que era Tú tenías que atravesar La sierra con la mula Y te dabas cuenta De repente Que la mula No andaba bien No andaba bien Porque le faltaba una raura Y ahora estabas tú En mitad de la sierra Puede ser con nieve Puede ser con 40 grados Puede ser con comida O sin ella Y te están esperando Para entregar la mercancía Y no saben ustedes Lo que era Que apareciera un señor Y mirase así a la mula Y dijera Ahora mismo te la hago Y cogiera Un trozo de metal Se fuera al martillo Que luego fue neumático Pero entonces no lo era Entonces había Ya no había martillos La fragua Y había que liarse Público Y la fragua Tiene la gracia De que cuando El hierro está caliente Y tú le golpeas Vale Pero si te equivocas Al golpear Lo que El brazo El brazo se queda entero Allí pegado a la tenaza Porque eso retiembla Que te arranca el hombro Antiguamente Todo eran bestias Y mucho más En la zona suya Porque en la zona suya Es que era impracticable Para los vehículos No podían entrar Ni salir Y había que llevar A los cortijos Todo Así que este hombre Ha errado Miles de bestias O miles de veces Las mismas No Siempre Claro Venían de Castro Todo el mundo allí Es verdad Bien Pero no solo eso Público Aquí donde le ven Ustedes sentado Este señor Ha participado En la construcción De Un complejo Científico Que es Reputado En el mundo entero Está Hecho a medias Ya a tercios Con el Instituto Andaluz De Geofísica Creo que es Y Astronomía Arriba sí Pero El Instituto Mas Planck Que es el más fiable En términos astronómicos O uno de los más considerados Tuvo bien Hace muchísimos años Construir El Calar Alto Esto que van a ver ustedes En pantalla Son estas cúpulas Que se encuentran En lo alto De la Sierra De los Filabres Porque sepan ustedes El cielo almeriense El cielo que está En la vertical A estos Magníficos Telescopios Monstruosos Es Ha sido Durante muchos años Uno de los menos Contaminados Lumínica Y atmosféricamente Vean ustedes Que maravilla Allí los científicos Pasan temporadas enteras Vienen desde Alemania Tienen su residencia Residencia De los astrónomos Y de los físicos Con sus cocinas Tienen su laboratorio Tienen sus almacenes Y estos son Todas fotografías De Experimentos De observaciones Que se han hecho Se han nombrado planetas Se han descubierto Todo tipo de cosas Con estas cúpulas Teneron Estos objetivos Y estos telescopios Gigantescos Son una auténtica maravilla Se pueden visitar Y de hecho Se prevé darle Uso Hostelero también Se va a poder Permanecer por la noche ahí Y observar las estrellas Y le digo Que es algo Increíble Poder contemplar El cielo Desde ahí arriba El silencio es total El frío en invierno Es insoportable La nieve Ya no Pero entonces No podíamos salir No se podía subir Del pueblo siquiera Que por eso hicieron Juan el Poblado en Hergar Para poder quedaros A trabajar allí Si no no Claro Había 300 tíos Ahí trabajando ¿Cuánto tiempo Estuviste trabajando En el Calarato? Mucho No te lo puedo decir Las fechas Pero mucho tiempo ¿Más de 10 años? Por ahí Por ahí Por ahí Días Sí Bueno Se mudaron a Almería Para estar con la familia Y dice Mi felicidad Se fue acabando Con la enfermedad Con el comienzo De la enfermedad De mi mujer Porque tú dices Una frase Que a mí me ha llegado Que a mí me ha llegado Al corazón Vuestro tiempo Se ocupaba En luchar Contra la enfermedad Fueron años ¿No? Sí Eh Quiso Incluso Si había que malvender O había que avalar Para pedir dinero Para llevarla Donde hiciera falta ¿Qué te dijo el médico? No No se podía ¿Que no había remedio? No Idas y venidas Constantes al hospital Con una mujer Que lo estaba pasando muy mal Y dice Casi sin darme cuenta Me quedé solo Eh Los últimos 7 meses Sin salir del hospital Que el médico Me está viendo Sí Don Diego Sin salir del hospital Sí Primer día que llegaste a tu casa ¿Lo recuerdas? Como lo peor Eso es Inesperado Bueno Hace 10 años A día de hoy Ya lo ven ustedes Todavía le cuesta Hablar del tema Estuvo Años Que él dice Rematado O sea Muerto Metido en casa Sin poder salir Porque yo no era persona Pero poquito a poco Claro ¿Qué va a hacer? Si es que no hay toda la solución Incluso te apuntaste A una asociación de mayores Sí Claro que sí Bueno Y estando una vez en el pueblo Empiezas de nuevo a hablar Con una mujer Que tú conocías Ah claro Pues Claro También me está viendo Claro Por supuesto Y qué pasó Pues nada Estupendo Todo bien Por todos lados Todo bien Nos llevaban Se llevaban muy bien Les gustaba charlar Se hacían compañía Y un buen día Dice Oye ¿Y si pasamos a intentar Algo juntos? Claro que sí Así Y así fue Sin prisas No, no De ninguna clase Claro Hasta que estuviera Todo el mundo contento Y todo el mundo Os hablabais Os hablabais todos los días Pero cada Tú en Almería Y ella Y en Olula de Castro Ella en Olula de Castro Bueno Se habló con los hijos Todo correctamente Pero dice que hace cuatro meses Todo se acabó Por circunstancias Que no vienen al caso Ya está Si se ven Pues se saludan Se tienen un cariño Y un respeto Pero se pueden imaginar Que este nuevo estadio de soledad Para él ha sido tremendo Has vuelto a estar solo Claro Menos mal Sin fallecimiento de por medio Pero tú sigues solo Sí, no, sí Sí, solo, solo Bueno No sé estar solo Me muero de la pena Y no quiero seguir así Por eso busca una compañera Como quieres que sea esa compañera Dime, oriéntame en la edad Un poco menor que yo Si puede ser Más o menos Y ya está Que sea buena Y cariñosa Exacto Activa porque tú te encuentras Estupendamente Como no he estado nunca De bien Sí, sí Lo ideal ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre Si fuera de toda la zona Esa de Almería O de todos los pueblos nuestros Pues mejor Que esté bien de salud Que tenga ganas De hacer cosas Que tenga ilusión por la vida Ojalá que le gustase la música Porque a ti te encanta Pues si no le gusta Entonces Ahora hay que cerrar todo esto Y pasear Lo del tema animales Preferible no tener obligaciones ¿No? No es tener obligaciones Que nosotros allí no podemos tener animales Porque hemos estado Últimamente 16 días en Torrecárdenas Si tiene algún perro Si tiene algún perro Un gato Sí o no El público también Pero un momento ¿Tanto se ha asustado la señora? Sí, sí, sí Se ha asustado mucho Isabel ¿No estarás exagerando a lo mejor? No, no Seguro que no Yo le he visto que ha dado un pingo Bueno en el sillón Es que yo creo que la ha pillado Mirando para otro lado O algo así Público Y cuando ha sonado el timbre O que no estuvieran Que no fueran dependientes En fin Vamos a hablar con ella Y nos lo cuenta directamente Ella en primera persona Sí, hola Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Me alegro ¿Nombre por favor? Igualmente Madalena Muy bien Madalena Pues te dejo hablando con Paco Adelante Paco Pregúntale a Magdalena Lo que tú quieras saber Hola Madalena Gracias por llamar Gracias Sí, pero está ahí ¿De dónde eres? Si se puede saber Soy de aquí De De Almería De la puebla de Vicar Ah, de Almería Estupendo ¿Y cuántos años tienes? 76 76 5 años más joven que tú Ah, estupendo Me parece que se ha cortado O se ha cortado O la señora tiene unos problemas De garganta tremendo Porque hace unos ruidos Vamos a intentar Seguro que le ha dado llamada Mientras recuperamos la llamada Podemos ver ese momento Que tanta gracia le ha hecho a Eva Vamos a recuperar ese momento Seis días en Torrecárdenas Si tienes un perro Un gato No era conocida tuya Y por eso te ríes más Bueno, pues este ha sido Un susto así Circunstancial Estábamos hablando con una señora Que se llama Madalena Cuando creemos que ha tocado El botón de inespera Por el sonido que hacía Nos había dicho Que tenía 76 años 5 años más joven que tú Que es de Almería Estamos a la espera De saber No Hemos conseguido recuperarla Pero sí que me podéis decir Los datos Para trasladárselos A él Por favor Tengo entendido Que repetimos Tiene 76 años Es viuda Viuda Hace 9 años No tiene animales Y has tenido suerte Porque tú la querías Que no tuviera hijos Y solo tiene 9 Ah, pues estupendo Está perfectamente bien de salud Y con muchas ganas De ir a comer pescado al palo Ha dicho la... Eso, eso Y si creéis Que miento, Madalena Sí, dígame Date quietecita Con los botones Madalena Que no he tocado Los botones Juan Ay, Dios mío La vida que me estás dando Ay, qué vida más amarga, hijo Bueno, a ver ¿Cuántos hijos tienes Que creen que estoy de cachondeo? Tengo 9 9 Pero tú estás No tienes animales Tú entras y sales ¿Estás sola? Yo estoy sola Tengo mis 9 hijos Pero cada uno en su casa Y yo vivo sola en mi casa No tengo animales ninguno Soy independiente completamente Exactamente Muy bien Viuda Hace... 9 años Vale Bueno, ¿te gusta la música? ¿Te gusta pasear? Me gusta pasear Me gusta viajar Me gusta bailar Me gusta todo Muy bien Todo lo bueno Claro, hombre Digo 9 hijos Bueno Pues muy bien Pues le damos el teléfono a Paco Y el señor se pone en contacto contigo Madalena Muy bien Muchas gracias A ti Un beso Igualmente A ver Muchas gracias Madalena Les recomiendo que vayan al observatorio del Calar Alto Es algo que solo se puede ver en lugares muy lejanos de nuestra tierra Como ocurre con Canarias O como ocurre con California Son observatorios de una categoría extraordinaria Y cuando les explican lo que allí sucede Uno queda maravillado Ahí lo tienen De lo que supone eso Ahí lo tienen Y es una maravilla Les digo que en la época de más calor Es muy fácil que allí arriba Haga 10 o 15 grados menos Que en los valles Que por ejemplo En Gergal O que por ejemplo En Bacares O en Vallarque La temperatura varía por completo Y es una delicia Y atención porque Por primera vez Desde que yo Tengo uso de razón Que empecé el jueves El otro día Me aconsejaron Juan Ten cuidado Porque ha habido accidentes Con motoristas Con ciervo Y cabra hispánica Me quedé muerto Digo Aquí ciervo y cabra Sí que sea Ya están aquellos montes Llenos de Bueno aparte de jabalí Zorro De todo Pero que Yo las he visto He visto las cabras Allí Bastante encabritadas Por cierto Isabel Una vez que te has recuperado De la sofoquina Del timbre Vamos a decir Bienvenida Buenas tardes Que nos llegas de Fuenjirola Que tiene 67 años Esta señora tan guapa Viuda Y que nos cuenta Que tiene 3 hijos Y 4 nietos Y ahora Comprenderán ustedes Porque comenzamos Hablando con ella Con este epígrafe Que le hemos puesto Un poco a su historia Le he cogido miedo A la soledad Es la señora Que les advertimos Tiene una historia De espionaje De espionaje Muy particular Muy doméstica Pero muy intensa Y una Una manera De aquellos entonces Muchas señoras Se van a sentir Identificadas Con esta situación A ver Vamos a comenzar Por ese susto Que ha hecho Que te replantes Tu vida Y hace Es algo así Como que hace 6 meses Estabas en la cama Quisiste ir al baño ¿Qué error cometiste? ¿Dónde estuvo el problema? Para que otras personas Que lo estén viendo No inciden Pues muy simple Yo había ido al médico Y me había dicho Mira Porque me levantaba Muchas veces la noche Y me decía Mira tienes que aguantar Para que la vejiga Te trabaje Para educar a la vejiga Sí Y claro Pues yo aguanté Cuando ya no podía aguantar más Digo pues ya Hay que irse para el baño Pero no me daba tiempo Que hice cruzar las piernas Al cruzar las piernas Perdí el equilibrio Y caí ¿Y caíste? ¿Qué hiciste con el brazo Para pasar lo que pasó? Uy Caí Yo no sé cómo caí Yo sé que estaba ¿Caíste encima de tu brazo? Sí Y me rompí la cabeza del húmero Y tuve multifractura Claro Había un problema Que estaba sola Y que no me podía levantar Pues como pude Tardé como yo que sé De unas dos horas Me levanté Te levantaste vamos a decirlo Hasta ponerte de rodillas De ponerme de rodillas Claro Levantarme del suelo Y como pude Con el brazo cogido Porque si dejaba el brazo El dolor no me lo permitía Entonces yo con el otro brazo Me lo trincaba muy fuerte Y esto era lo que me permitía Aguantar el dolor Y así hasta Como he hecho gimnasia Y yo ando mucho Pues podía levantarme Sola Alguna vez que tenía esto Puedo irse de apoyo con los pies Y me levanté Tardando un tiempo No así tan fácil Como lo cuento ahora Hasta que amaneció Y entonces pudiste Marcar el teléfono de tu hija Que tampoco era fácil Porque tenías que soltar No, primero me tuve que ir a la cocina Y con la boca Ah, sí, sí Tirar el bolso al suelo Con el pie en llevármelo hasta el sofá Y después ponerme de rodillas en el suelo Y con la boca abrir el bolso Y marcar teléfono Fue horrible Y eso Me hace plantearme La noche Público ¿Se levantan muchas veces por la noche Para ir al baño? Sí Muchas veces Muchas veces Pero yo observo Que las señoras se levantan Más veces que los hombres Y a mí me regañan a veces Cuando digo Yo no voy al baño Hasta tal hora de la mañana Pero bueno Y si tienes ganas antes Digo ¿Es la vejiga o yo? Se lo digo de verdad Pues qué suerte No, no Es que tienes Si cada vez que tienes Un poquito de interés en ir Lo concedes No te preocupes Que te van a estar llamando A cada rato Sí Es verdad Eso no puede ser Eso no puede ser Hay que Ese tipo No deja de ser Una víscera Que como Que tiene un músculo Y que tiene unos estímulos Y como tú atiendas Cada vez que eso estimula Tú estás todo el día De camino O estás yendo O volviendo Sí Y hay gente Oye Yo me maravilla La gente que se levanta Por la noche Va al baño Hace lo que tiene que hacer Viene, se acuesta Y se duerme Yo no Yo si me levanto Se acabó Yo no sé Como la gente dice No Esta noche Yo no sé que comería noche Que he ido Seis veces al baño Digo ¿Qué dices? Dice Y he dormido Esto es para mí incomprensible ¿Vale? Pero la gente que da la luz Y que Igual, bueno Yo digo ¿Cómo es posible? No me cabe en la cabeza Público En la edad que tengo Jamás Yo creo que no he ido He ido al baño De noche En mi vida Pues qué ¿Qué les parece? Increíble Vamos a darle un aplauso A mi vejiga Me voy a hacer un día Tengo una radiografía Una radiografía Una ecografía Le voy a traer una foto De mi vejiga Y la voy a poner ahí Para que la gente La bese Y se encomiende A mi vejiga Hombre Porque no es normal No es normal Bueno A lo que vamos Se imaginan el rato De esta mujer Con el brazo Roto por varios sitios Porque lo ha dicho Multifractura Cada vez que abandonaba Era un grito Era un dolor insoportable Y ahora tira el bolso Y ahora dale patas Hasta llevarlo al sofá Y ahora busca las cosas Con la boca Y ahora El susto Para además saber tú Que está roto O sea que no es decir Y esto a ti Te ha dado que pensar Sí, mucho Desde el primer día ¿Qué pensaste? Pensé que Bueno Que había que hacer algo Que no se podía uno Quedar solo por la noche Hace ocho años Conociste a un señor De Marbella Pero tú dices Que con el tiempo Viste que estaban Controlando todo Sí Se había vuelto Controlador Hasta que llegó Un día Que era una ceremonia Religiosa Con un componente Social muy grande La comunión ¿Qué pasó? Pues bueno Que hizo algo Que a mí no me gustó Y cuando llegamos a casa Lo hablamos Y Y se acabó Se acabó Pero claro Tú te habías ido De Fuengirola Una serie de años Sí Cinco años Cinco años ¿Qué ha pasado a la vuelta? ¿Con qué te has encontrado? Pues bueno Que todo mi ambiente Estaba cada uno Todo el mundo estaba ubicado Cada uno tenía El que no tenía pareja Tenía otro sistema Ya todo había cambiado Y yo me encontraba Sola Y has decidido tomar Un camino Que es el de llamarnos Y buscar Y venirte para acá Sí Tiene una amiga Se ven de vez en cuando Pero que no es una cosa Que tú puedas recurrir A ella todos los días No No es algo llevadero Dice que le da mucha alegría Cuando ve las parejas del programa Ay, sí, me encanta Es una maravilla Es maravillosa Es una delicia Efectivamente Estoy de acuerdo contigo Y lo de ir sola Aunque sea a la playa ¿No te va? Voy Pero al rato ya Pues Como me gusta hablar Pues me gusta Mira que me extraña Pero bueno Es que me gusta Yo digo ¿Y ahora qué? Yo abro Vamos Hasta debajo de la tierra Intenta llenar todos los días Con actividades De hecho yo estoy viendo aquí No paras Porque sales a dar una hora Sí Luego Antes que una Artarse de comer Prefiere pasear Sí Prefiere andar Andar ¿Vas a clases de qué? Bueno, voy a clases de pintura De cerámica Y restauración de mueble ¿Te gusta el arte en general? El arte en general me gusta Pero después de todo el día Y de todas las actividades Llegas a tu casa Y estás sola Pues no tiene nadie con quien hablar La televisión Que no me gusta la televisión A mí tampoco Es que Un rato allí sentada No, no, riáis La televisión que ella tiene ahí en su casa Es muy vieja A mí no me gusta Yo tengo una en mi casa En la televisión Si hay una película bonita Pues te gusta verla O hay algo que te interesa Pero después Siempre lo mismo Público Ayer Le dije A una muchacha Que debía tener 10 o 12 años Ha estado en España Harrison Ford Y le tuve que decir ¿No sabes quién es Harrison Ford? El de Indiana Jones El de El de la guerra a las galaxias El de 10.000 millones A propósito de Henry Y me dice Yo no sé quién es Harrison Ford Y me dejó un poco Es como si me dijeran John Wayne ¿Quién es John Wayne? O como si me dijeran No sé quién es Humphrey Bogart O Marilyn Monroe O Pues Y me sorprendió En un mundo como este Que todos son imágenes Y todo es comunicación Y todo el mundo ha ido a todos los lados Y el que no tiene DVDs Y vídeos Y ponen por televisión Constantemente películas Pues no lo sabía Me lo creo todo Bueno Se siente muy sola Va a los viajes Y ocurre que todo el mundo va en pareja Y esto a ti ¿Te has llegado a llevar de viaje a quién? A mi nieta A tu nieta Pero yo disfruto con ella Me encanta Bueno A su edad Dice esta señora Todo el mundo tiene su vida hecha Y yo me veo un poquito desubicada Sí Un poquito desplazada No soy de mujer De vivir con mis hijos Y cuenta que en estos tres años Ha intentado rehacer su vida Pero que no ha tenido suerte No No han ido las cosas como tú No Saliste con un hombre pero Salí dos o tres veces pero No coincidíais No Bueno No le gustaba saber Internet No ¿Por qué? Porque ahí Yo conozco a amiga que está Y yo le salen hombres De cuarenta años De cuarenta y cinco años Y yo ¿Te importa dejarnos esos números Para las del palo? Digo No quedan ni los huesos Si te los cogen las del palo Bueno a ver que tenemos llamada Ahora buenas tardes Hola Hola buenas tardes Hola buenas tardes ¿Nombre por favor? Carmen Carmen Uy la madre que la parió No la madre que la parió Está sentada aquí creo Carmen ¿Quién eres? Infórmanos Bueno yo soy la hija mayor de Isabel Bueno Carmen Y encantada de hablar contigo Juan Igualmente un verdadero placer Y tú sabes que por muchas razones Pero O por lo menos algunas Cuéntame Mamá ¿Qué hacemos con mamá? Que es una señora Ahí se la ve Elegante Atractiva Mucho más joven De lo que indica El carne de identidad ¿Quién es esta señora? ¿Cómo es? ¿Por qué un hombre va a estar a gusto con ella? Uy Mamá Mamá Es una señora con muchas Muchas cualidades Y además es una gran mujer Es una mujer que siempre ha estado ahí para sus hijos Luchando por ellos Está entregada completamente a nosotros Y su vida es la última Claro Y ahora se da cuenta de que Echa de menos una compañía Bueno y una amiga Nos ha enredado en esto Bien ¿Estáis de acuerdo entonces? Sí Ah vale 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 Me ha parecido Digo Lo está pensando ahora Cuando se lo he preguntado Bueno Pues escúchame Te damos las gracias Por entrar aquí en directo Por apoyar a tu madre Y por tener esta confianza en nosotros Que ya sabes que te agradecemos De vez en cuando Te lo agradeceremos también De aquí en adelante ¿Vale? Nos tenemos que ir a publicidad Un beso Muchas gracias público Vamos a decirles que son las 5 y 5 de la tarde Estamos en directo aquí en Canal Sur Hablando con una mujer Que nos ha contado una experiencia Que le ha hecho reflexionar Esa señora se llama Isabel Viene de Fuengirola, Málaga Tiene 67 años Viuda hace 10 Antes estaba divorciada Tres hijos y cuatro nietos Le ha cogido miedo A la soledad Entre otras cosas Porque Se cayó de noche En una mala postura Tuvo multifractura De un brazo Y allí quedó Tumbada en el suelo Durante Casi dos horas Hasta que hizo acopio de fuerzas Y consiguió soportar el dolor De ponerse de rodillas Para llegar hasta la cama Donde se incorporó Poder llegar a la cocina Donde tiró el bolso al suelo Del bolso sacó el móvil Que se lo llevó a patadas El bolso hasta el sofá Allí consiguió sacar el móvil De esto tenemos que extraer Una lección, público El móvil a cierta edad No puede estar en la cocina Y tú en el dormitorio ¿Vale? No, no, es verdad Por favor El móvil Tiene que estar Donde estamos Nosotros Ante cualquier situación De emergencia Nos puede Ir mucho en ello Sí Pero bastante ¿Vale? Bueno Esto le dio a ella Que pensar Dijo Yo estoy aquí solo Llevamos tres años Ella llevaba tres años Sin pareja Y cuando volvió De esa experiencia Que tuvo con este señor Pues se dio cuenta Que lo que había dejado atrás Ya no era lo mismo Se encontró Pues desubicada Cada una de las personas De su círculo más próximo Pues tenía su vida Que se había forjado En esos cinco años Y a pesar de que ella Intenta llenar el día Con actividades Restaura muebles Pinta Al óleo Restaura Hace de todo Pues dice Cuando yo llego a casa Lo que hago es estar sola Y además no soy una persona Que me entusiasme la televisión Veo alguna cosa concreta Que me pueda interesar Y lo demás no Lo que sí ocurre Es que yo me siento muy sola Y no soy persona De estar molestando O de estar encima de mis hijos Hemos hablado con tu hija La mayor que se llama Carmen Con Carmen Y Carmen nos ha dicho Que es una señora Que se ha volcado con los demás Y que ve muy bien Que ya vaya poniendo Remedio a esta situación Y piense más en sí misma Están muy de acuerdo con ella No ha tenido suerte En sus intentos Por rehacer su vida Porque incluso cuando A través de internet Y por lo que ha oído Otras amigas Habla de hombres De alrededor de 40 Como mucho 50 Que quieren aventuras O que quieren conocer A señoras de 60 A esto ella Se niega No le inspira confianza No, ninguna No es lo que tú buscas No Y cree que esa gente Lo que vas a pasar al rato O tal vez llevar otras intenciones Que desde luego Ella no tiene ningún interés En descubrir Busca a una persona Para convivir Y mantener una relación estable No es partidaria De él Ratito De diversión Y luego No me acuerdo El apoyo de sus hijos Es muy importante Y por eso Esta señora Ha contado Con la manifestación Que ha hecho A través de la línea telefónica Su hija Un poco en nombre de todos Sí Que te ocupes más de ti Bien Público de la televisión Realmente Siempre ha sido así Es una ventana Que está en sus hogares Ustedes pueden querer Tener una vista Con un canal Con otra Pero nos permite Vivir situaciones Como la que vamos A vivir en este momento Como la que vamos A contarles Esta tarde Mientras estaba emitiendo Este programa Alguien En un lugar Bastante lejano De aquí Ha visto A una persona A la que Por lo visto Quiere mucho Y le tiene mucho Que agradecer Y que hacía Si no he entendido mal Veintiséis años Que no sabía Nada de ella Esta persona Parece ser Que cuando ella era Yo calculo Una niña Pues la llevaba La traía Y esto A ella se le quedó Grabada Además de un cariño Extraordinario Esa persona Se encuentra Entre el público He de decirles Que es una mujer Y tenemos Al otro lado De la línea telefónica A la persona Que en uno De los barridos Que ha hecho La cámara Por el público Ha identificado A esta mujer Como aquella Que la acompañó Cuando ella era Una muchacha Esa sí Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre Por favor No me digas Nada más que el nombre No me digas Apellido Carmen Carmen Tú hace que Me decía Carmela Ella me decía Carmela Bien Hace cuánto tiempo Que no sabes nada De esta persona Pues A eso Ahora Veintiséis Año Veintisiete ¿Y por qué le tenías Tanto cariño? Porque es muy buena gente Además Nos íbamos A la compra Junta Y entonces Siempre que Que íbamos Decía Carmela Te voy a invitar A un café Y yo decía No Pepa Yo no puedo invitarte Y ella me invitaba Siempre O sea que sabemos Porque se te ha escapado Que se llama Pepa Sí Y está entre el público Que se levanten Todas las mujeres Que se llaman Pepa Por favor No hay más Pepas Entre el público Pepa la una Pero que no te pasa nada Porque te llames Pepa Leche Allí una señora Diciendo Renegando como San Pedro Yo no conozco A ese hombre ¿Eres tú acaso amigo De ese que llaman El Mesías? No Yo no soy No Pues allí había una señora Que renegaba de Pepa Ahí tenemos a tres mujeres Que se llaman Pepa A ver Tú sabes decirme Te vamos a mostrar A la primera señora A ver Mostrarme a una de las señoras Que está levantada Por favor ¿Es esta? No No Te puedes sentar Es Pepa Rosales Esa no A ver ¿Es esta? No Es la que está de pie La que está aquí En primera fila Pues claro Es la que te estamos mostrando Ah es que no la veía Es que tengo la tele Tú mira cámara Mira cámara Mira cámara La pobre está mirando a la pantalla Y no te identifican ¿Es esta señora? Sí señor ¿Tú te acuerdas De esta mujer De quien te dice ella? ¿O tú invitas a café A todas las carmelas Que te cruzan? Yo invito a café Pero es que no caigo Ahora mismo A ver Vamos a escuchar A la señora Que está en el más allá Vete hacia la luz Dile Dile cosas Para que te recuerde Carmela Ella vivía Ella vivía En el nardo de un 62 No Se ha equivocado Será mi doble Será mi doble Soy del palo De siempre Del palo de la trinidad Del palo de la trinidad No, no, no ¿No? De la barriada De la barriada de Málaga Bien pues He nacido ahí Aquí Ahí estoy Vamos ¿No está en Barcelona? No Ay, perdona No pasa nada No pasa nada Para que vean que estas cosas No pasa nada, claro La pobre ha creído Que te había visto Que te había reconocido Está muy agradecida Porque ahora está hablando normal Quiero que sepan ustedes Que ha llamado llorando Sí Ha llamado muy emocionada Pensando a esa persona Yo le tuve mucho cariño Has estado tan emocionada Que los compañeros me han dicho Esto es algo Que hay que ponerlas en contacto Su marido Su marido Se llamaba Rafael No, no, no Pero es que me he confundido Muy bien El marido Perfecto Bueno pues nada Mi marido se llama Vicente Te puedes Te puedes Perdón Perdón Gracias por recordarme Que tengo más doble por ahí Perdón Perdón Un beso, Carmela Gracias, gracias Juan Gracias Gracias Bueno pues vamos a hablar Con la señora que nos ocupa En estos momentos Que es Isabel Nación Málaga La mayor de cuatro hermanos Y dice algo que me llama Mucha atención Porque sinceramente Ahora quien te ve No puede decir Yo soy cortijera Sí Y además quiero serlo Y me gusta serlo Y a mucha honra Me encanta el campo Tu padre Campo Campo, cortijera Y luego también tenía Unos aparcamientos de coches Sí, un garaje de aparcamientos Un garaje Bueno La costura ¿Qué pasaba? Bueno que no me gustaba mucho Pero como Era lo que había Pues nada Había que aprender algo Tú fuiste la única Que no estudiaste Sí Por ser mujer Por ser mujer Y ser mayor Y miren lo que le pasó En cierta ocasión Cogió una máquina de coser Porque vamos a ver Tu tía y tú Teníais la misma Sí ¿Y qué decidiste hacer? Que esto me parece Para matarte Pero bueno Vamos a decirlo Bueno pues Yo vi que Había estado bordando Y había Las telas Tenía cal Porque antes Las telas soltaban mucha cal Las telas blancas Yo digo Uy esto está muy sucio Voy a coger La voy a desmontar La voy a meter en petróleo Y después la monta Voy a desmontar La máquina de coser Y la voy a meter en petróleo Para que todo esto Se quede limpio Dice ella Sí, sí, sí Y entonces Quita las tapas De la máquina Y se lía A desmontar Y la desmontaste Desmontaste todas las piezas Todas Y la metiste en petróleo Sí ¿Y ahora? Que me sobraban piezas Por todos los sitios Me sobraban piezas No había Público Tenía una mortera Así de piezas Cuando ya cerró la máquina Ya no habías Quiero montar la máquina Y ahora Ahora entra en pánico Menos mal que se lo comentas ¿A quién? ¿A un primo? A mi primo Que es humanita Y entonces Fuisteis a la tuya Y copiaste lo que estaba Lo trajimos la de la madre Y la pusimos al lado Y entonces íbamos Desmontábamos una cosa La montábamos la otra Y así Montábamos la máquina Y funcionó Público Pues funcionó No se vuelve a dar otro caso En la historia El que desmonta Yo les digo Todos No nos hemos metido a veces En camisa de once varas Hemos dicho Yo para llevar esto Al técnico Esto sí Esto lo hago yo ¿Sí o no? Tú ya vas viendo Que no va por buen camino ¿Verdad? Y tú dices Para mí que se ha quedado flojo Pero lo voy a apretar más ¿Verdad? Y es que no le has puesto La arandela O tal Bueno pues yo le voy a decir Una cosa A mí Dos veces me he metido En berenjenar este tipo Y las dos veces Me han sobrado piezas Pero una de ellas Funcionó Y siempre pensé Sinvergüenzas Que nos meten dos piezas más Para engañarnos Nos las han cobrado Y no valen para nada Hay mucho canalla suelto Bueno pues consiguió reparar eso A tiempo Al final funcionó ¿No te ha dado tiempo A tener pretendientes? ¿Con qué edad conociste Al que fue tu marido? Catorce años Catorce años La madre de Dios La madre que me parió Sí ¿Sus padres se enteraron Porque alguien se chivó ¿Qué te dijeron? Que nada De todo De todo Que no Que aparte ¿Te castigaron? Sí ¿Te castigaron ¿Cuánto tiempo encerrada A no verle? Un mes Un mes Pero público Atención a esta situación Tú estabas autorizada A ir a misa Sí ¿Para qué utilizabas la misa? Pues para entrar por una puerta Y salirme por la otra Son muy jóvenes Están deseando estar juntos A esa edad no se razona Y llegan a la conclusión De que para estar juntos Lo que hay que hacer es Casarse ¿Y para casarte? Quedarte embarazada En el... ¿Tú solo podías escaparte En el horario de misa? Sí ¿Cuándo te quedaste embarazada? En el horario de misa Una locura Qué maravilla Pero lo pienses por otro lado Y a lo mejor Tú puedes ir al sermón Y que te digan Creced y multiplicados Y te lo tomas Y te lo tomas al pie de la letra Y te vas Y le dices al padre Espera un momento padre Que voy ahora mismo A multiplicarme En el horario de misa Esta señora Era cuando tenía sexo Tuvo que contárselo a su madre Y tu madre te dijo unas palabras Que yo creo que eso cae Como una losa de toneladas ¿Qué te dijo tu madre? Te va a doler toda tu vida Porque tú misma A partir de ahora Has cambiado tu destino Sí ¿Con qué edad te casas? 16 ¿El cura qué dijo? Nos quería Que me casara Madre mía Dos niños erais Pero tú dices Voy muy contenta Y muy enamorada Lo que ocurre Es que a la vuelta De la esquina En los primeros días Te dice Rápido vamos a casa Que yo te tengo que dejar Que me voy con mis amigos Si es que erais dos críos Madre mía Tus padres No les hacía gracia A tu marido No Y tú crees que influyó mucho Fue casi como un acto A la contra Sí ¿Han dicho mis padres que no? Sí Seguro Yo era reverde Yo es que he nacido reverde Yo no No te sometiste No Eras una niña consentida Mimada En una familia bien Y te tocó irte a vivir Siendo una cría Embarazada De seis meses Con tus suegros Sí A una casa pequeña A una casa pequeña ¿Y de qué se dio cuenta Tu madre un día Que fuiste a comer? Pues que no comía Que pasaba necesidad Te puso un plato de comida Y comiste como si fuera Lo último Que va Sopa Que yo nunca había comido sopa Y yo vi la sopa Y le digo Uy hay sopa ¿De quién sos? Dice mi madre Tu padre la ha comido Y se ha quedado ahí Le digo ¿Me la puedo comer? Dice Sí Mi madre no me dijo nada Fue muy prudente No me dijo nada Qué lista tu madre Porque no te dijo nada No fue ella Pero mandó a quién A mi abuela ¿A qué mandó a tu abuela? A que viera El plan que yo tenía Cuando llegó a tu casa Abrió el frigorífico Como quien no quiere la cosa La abuela disimulando Fue a la cocina Abrió el frigorífico Y había dos ratones ahorcados Sí Un yogur Y me dice Niña Esta nevera ¿Por qué te haces? Le digo Es que yo compro todos los días Para no dejar las cosas Me gusta comprar diario Te tiraste el rollo Porque la abuela No se lo creyó Se lo dijo a la madre Y desde entonces La abuela procuró llevar comida No sé si todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Llenaba la nevera De esta Tu padre Muere muy joven Sí Intenta cruzar con un tractor Por un puentecito ¿Y qué pasa? Que se le cae el tractor encima Y lo aplasta Muere Cuando tú tienes 19 años Sí Y te lo comunican Ya lo hemos dicho De una manera muy traumática Los problemas en el matrimonio Empiezan muy pronto Sí ¿Por qué? Pues porque Partimos de que Como era muy joven Yo ya hoy Lo razono así Pues a mi marido Le gustaba mucho la calle Y la juerga Y Él hacía su vida Sí Se entendía de Dices de la casa Sí Totalmente De la casa De los niños De mí Te casaste muy enamorada Pero ¿Qué pasó con el amor? Que se fumó Se acabó Vamos a ser elegantes Y vamos a decir Que no le dio buena vida Sí Porque le gustaba mucho la calle Y En fin Las mujeres Siempre tuvo sospechas Te enteraste de que Había un apartamento Sí Alquilado Sí Entre varios amigos ¿No? Sí, entre tres Entre tres amigos Para ir allí con Las conquistas Con la conquista Claro Pero Atención Un día llega tu hija Y te dice Mamá Y lleva algo en la mano ¿No? Sí Un pendiente Que aún lo conservo Me dice Mamá En la tienda Porque tenía una tiendecita Hay Con un colchón de la playa Hay como una cama hecha Hay pelos de mujer Y me encontro este pendiente Y le digo Ya desde chicas Que ojo Yo puedo pasar 30 veces Por el colchón Y verlo lleno de pelos Y vamos Digo Mamá Hay un colchón de bisutería Ahí Porque Hay collares Hay gafas de sol Hay de todo No me entero Pero ella te dijo Hay un pendiente Y pelos que no son de la familia No Maravilloso Y te enseña el pendiente Sí Muy bien Ya no tenía el apartamento Por lo que tú dedujiste ¿Y qué hacía? Porque se llevaba allí a las niñas La tienda era una droguería Y se llevaba allí A sus conquistas Al colchón Y tú recuerdas Que él te había hecho una petición ¿Qué te pidió? La llave de De la tienda De la tienda El plan Atención público Plan Maquinado Para coger Infraganti A este hombre Decides Él tiene las llaves No se las puedes pedir Porque levantarías la liebre Claro Muy bien Ella dice Esta historia La tengo que resolver yo Viéndola con mis propios ojos Y entonces te vas A la vecina ¿Y qué le pides a la vecina? Pues le digo Paca Porque si digo la verdad No me deja Puedo saltar por tu patio Y si te caes por el tejado Digo No, no Yo no me cargo Y Entra A la droguería Porque mira Me he dejado El biberón del niño Y una medicina Y me hace falta Y no tengo la llave Se la ha llevado Pepe Me dice Y si te caes Y a mí me da miedo Que lo haga Tú me dejas Que no me pasa nada Y salté Y me escondí Salta dentro De la droguería Y se esconde Tú estabas convencida Que ese mismo día Tenían que ir allí a parar Bien Estando escondida Oyes que abren la puerta Dos personas Una es tu marido Sí El otro O la otra El otro Ya estabais pensando La otra Entra con un hombre Es que yo sabía Que esto se iba A dar más chicha Pero entra con un hombre Que es su amigo Y el amigo Le dice Vamos a ponernos En serio A buscar El pendiente Vamos a buscar El pendiente Porque Tu hija La consiguió Le ha contado Todo A tu mujer Le dice el amigo Tú estás escondida ¿Dónde estabas tú escondida? Detrás de una puerta ¿Y tú oías Lo que decían? Todo Bueno Cuando tú escuchas Que están buscando Un pendiente Y que la niña Ya te lo ha comunicado A ti Que hay que darse prisa En encontrar la prueba Del delito Sí, porque la otra Los quería el pendiente La otra quería su pendiente Sí Es un riesgo público En una colchoneta hinchable Que se pierda un pendiente Sí Porque se puede clavar Y te quedas sin colchoneta No, es que si esto es un servicio público Lo es Por favor Si vais a las colchonetas Quitaos los pendientes ¿Vale? Hacerle caso a mi vejiga Bueno A lo que vamos ¿Cuándo decides saltar? Pues cuando yo ya veo Que llevan un rato hablando Y ya me he enterado de todo Y ya no me lo pueden negar Ya yo no estoy loca Que yo estoy escuchando Que mi sospecha Y lo que yo sabía Era verídico Pues salgo Y digo Nada más que digo Salgo para afuera La llave de mi casa ¿Se como? Y a mí me encantaba Lo que decía el amigo Ay, por Dios Que no busco una ruina Esto es la ruina La ruina Dale las llaves La ruina ¿Y te dio las llaves? Hombre Sí me las dio Y si no No salía nadie de allí Me dio las llaves Y ya está Ya después Ya no se terminó Bueno, tenía 30 años Tres hijos Después de 15 años Aguantando esta situación De la que ya pudo ser testigo En persona Ya se acaba la relación Tuviste que criar a tus hijos Con la ayuda de tu familia Pero ¿Volvieron a tener relación Con el padre? Sí Yo nunca Cuando el padre No tuvo la relación con ellos Fue porque no quiso Yo siempre los mandaba Porque me parecía Que a los niños Les iba a ser farta Porque Es muy importante la figura Para mí ha sido De un padre Como de una madre Para mí eso era importante Y lo hacía Pero que no Que no No, no Llegó un momento Que dijeron Ya no vamos más A los 29 años De estar separada A los 29 años De estar separada Recuerden lo que ha dicho Su familia La hija que nos ha llamado Que es que no ha pensado nunca En ella misma Esta señora Conoció a su segunda pareja En un principio No se habían gustado Pero luego dices tú Me cogió en un momento Baja de moral Y empezasteis a trataros En esa época Acababa de morir tu hermana Y se apoyó mucho en él Me ayudó mucho En aquellos momentos Pero no 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 terminabais De encajar Bueno Bueno Pues después de tres años sola Está aquí buscando Un tipo concreto De hombre ¿Cómo te gustaría Que fuera ese hombre? Pues Que sea Un hombre Que no fume Activo Has dicho Activo Que le guste salir No de discoteca Y eso no A mí me gusta Que le guste Hacer una vida sana Yo creo que lo que tú buscas Va a ser muy difícil Que lo encontremos Porque quiere un hombre Que le guste Madrugar Sí Me gusta Que se levante temprano Que podamos irnos al campo A la playa A visitar pueblos Es una cosa Que me gusta mucho Tú Manejas vehículos Y te gusta ir A conocer pueblecitos Y te gusta salir Ella no soporta El tabaco ¿De qué edad? Pues de la mía Menos Un año nada más Más joven no ¿Y de dónde? Puede fuera de No Que los más jóvenes Nada más que quieren Otras cosas Y yo quiero que sea Como yo Que podamos hablar El mismo lenguaje Pues que sea De la provincia De Málaga Pero tampoco Tengo un problema Que sea de fuera Yo me da igual Pero dice Por supuesto Buscamos convivir Pero primero Hay que conocerse Por supuesto Sin precipitaciones Y sin agobios Sin agobios Y que ese hombre sepa Que esta señora Está sola Porque en un momento determinado Su pareja fue Excesivamente controladora Sí Perfecto Lo digo para que ese hombre sepa A qué atenense Que no es Que tú te dejes Sí A mí no me importa Ya está Ya está Ay madre mía Lo salto que yo doy El corazón A ver porque les digo Me parece que la llamada Va a sorprender a más de uno La llamada es de una persona Que ha reconocido Entre el público A una mujer Con la que hizo la mili Hace 40 años Que se pongan por favor de pie Las mujeres que hicieron la mili Hace 40 años Vale Ahora en serio Llama un tal Vicente Dile a la cámara Que se vaya a Vicente Atención Porque Vicente Quiere hacer Una declaración Pública De amor No, no Pero quitar el micro Antonio Que no es para ella Es otra señora Siéntese Tú te has creído Que era tú Vicente Pero ¿qué pasa? A ver un momento A ver un momento Me comunican Que se ha cortado Que la llamada Es para la señora Gracias Hola buenas tardes Hola buenas tardes Juan Buenas tardes Hombre Nombre por favor Gabriel Pues Gabriel Te dejo en manos de Isabel Que además rimáis Hola buenas tardes Hola buenas tardes Isabel ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Y tú? Pues yo bien Estupendamente Vienes ¿De dónde eres Yo soy de Málaga Ah muy bien No serás del palo No sé Aquí preguntan que si eres del palo ¿De qué? ¿Cómo? Que si eres de dónde? Del palo No, 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 no Del palo no Pero tengo Menos mal Tengo muchos amigos ¿Que tienes amigos en el palo? Sí, sí, sí ¿No serás tú el amigo de Vicente? Pues no lo sé Igual Si le veo y sé Y que si no, no Vale, vale Sí Bueno adelante Pregúntale más cosas Por ejemplo Edad, estado Todas esas cosas ¿Qué edad tiene? Tengo 67 años Que lo he hecho el 11 de junio Ah, muy bien Recién cumplidos ¿Y qué hace? ¿Qué aspiraciones tiene? Pues yo me gusta el campo Me gusta caminar Me gusta la playa Pasear Ir a los pueblos Y todo por ahí Ah, muy bien Perfecto ¿El estado civil lo sabemos? Sí, sí Viudo ¿Tienes hijos? Sí, pero están todos fuera Ah, muy bien Sí, sí, sí Yo tengo tres Ah, sí, sí Ya lo sé ¿Fumas? ¿Fumas, Gabriel? Ni como ni veo Ah, muy bien ¿Madrugas? A las seis de la mañana Me levanto todos los días Me alegro Toma, toma A las seis de la mañana Esto está muy bien ¿No lo quieres que madrugue? A las seis A las seis Yo a las seis Me hago ejercicio Me voy al baño A las seis La corneta en marcha Bueno, pues Sí, sí Ya te llamo El día de mañana Busca a esta señora Convivir, Gabriel Poco a poco Después de conoceros Poco a poco Y que nos conozcamos ahí Sí Claro Tanto a poco Tanto a madrugue A las seis de la mañana Tanto en verano Que en invierno Ah, muy bien Muy bien Me parece muy bien Y la llamas Si ves que se hace la remolona La levantas No, no Yo no me hago por la mañana nunca Muy bien, Gabriel Gracias Ella te llama Suerte, hombre Buenas tardes Publico el jurado Constituido Por las personas que Viéndonos en su casa Han estudiado las imágenes Y consideran Que En la batalla que se ha celebrado A premio al programa Ese combate entre equipo de féminas Y el de bulto sospechoso Los hombres Que se ha celebrado En el exterior de los estudios Tico Medina Y en el que ha participado Como capitán de un bando Eva Más Martín que Ruiz Y Este que les habla ¿Qué? El jurado Ha Decidido Que podemos ver La repetición De los dos sustos Que se ha llevado esta señora Por los timbrazos Venga Vamos a ver el primero Y luego el segundo Y verán que no ha perdido Intensidad A lo largo de la tarde Verán ustedes Que no ha sido fácil Pero los compañeros Consideran que deben ver Qué momento Ahí va el primero Este ha sido el primero Pero el segundo No crean ustedes Que se ha quedado la zaga Bien Vistos estos dos momentos De la tarde Han determinado Que ha ganado El equipo De las mujeres ¡Suscribete! ¡Suscribbete! ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Dilo. Dí enhorabuena, Eva. ¿Ahora qué? Dí enhorabuena, Eva. Dilo. ¡Ay, no, Juan! El agua no, Juan. Juan, que yo quería que me dieran la enhorabuena. Yo puedo, público, en un momento de calor como el que estamos atravesando. Ya estamos fresquitos, estamos fresquitos. Juan, no. Enhorabuena, Eva. Gracias. De verdad es que no se puede. Antonio. No se les puede dar cuartelillo. Bueno. Desde este momento vamos a hablar con la señora que dice que Paco ha sacado sobresaliente. Y ahora verán ustedes por qué en todo lo que hablan. ¿Cómo vienes? ¿De ilusión? Estupendamente. A tope. Vienes tranquila, pero que sepan que le sometiste a un examen sorpresa. No entraba en esta evaluación y tú le has metido temas de esta evaluación. Sí. ¿Cómo respondí a lo que le preguntabas? Hombre, yo primero le dije, yo te voy a preguntar. No, he hecho tiempo en responder. Preguntar y contestar. No. Muy bien. Ya aprobó. Tenéis en común algo que tú crees que puede ayudar a que te comprenda, que es... Que él tiene a su madre y yo a mi padre. Bueno. Entonces... ¿Qué te ha dicho la gente que te ha visto por la calle? Que estábamos guapas, que la había hecho muy bien. ¿Nadie te ha criticado? La verdad, que si me ha criticado a mí me da igual. Recordamos su paso por el programa. Sí. Creo que sí. ¿No? Yo había dicho... Bueno. Vale, vale, pues no. No pasa nada. Vale, que yo decía que sí, que no hay problema, pues lo digo muchas veces, que no hay problema de quitar, pero no pasa nada, que ha habido un... No, no, no pasa nada, no pasa nada. Que sí o que no, decírmelo. Ah, que no. Vale, pues ponerlo. A pesar de haber tenido dos relaciones formales en mi vida, yo lo que he hecho ha sido estar muchos años sola. Sí. Pero no vives sola, físicamente no vives sola. Actualmente vivo con mi padre. Se viene abajo, se queda encerrada en casa con su padre y contempla el paso del tiempo casi de manera indiferente. El tiempo es igual. Es igual. Y no hay que tener un fin de semana, un día de diario. Tras diez años, además, viviendo fuera, ¿cuándo ha vuelto? ¿Qué ha pasado? Pues eso, que las amigas tienen su vida, que claro, puedo salir a tomar un café o algo, pero sí, vale. Allí tampoco hay mucho ambiente. ¿Te has descolgado del pelotón? Sí. Se puede decir que sí. ¿Te separaste de tu marido con qué edad? Pues con 23 años. Después, 15 años sola, porque esta señora dijo, yo no tengo ganas de hombres, voy a intentar sacar a mi familia adelante, a ver si prosperar lo más posible y no quiero saber nada de hombres. Pero 15 años después, ¿conoces a tu segunda pareja? Sí, tuvimos un tiempo y a los cinco o seis meses, no sé, me fui a vivir con él. Un error que no lo tenía que haber hecho. Tú presagiabas que no traerías nada buena y, de hecho, fue tu hijo el que te dijo qué necesidad tienes tú. De aguantar, que yo con 23, que no entendía cómo yo con 23 años había dejado a su padre con mi niña, con su hermana de la mano y él sin nacer y yo estaba aguantando a ese tío. ¿Te ha empujado tu hija a venir? ¿Has necesitado que te empuje tu hija a venir? Pues sí. ¿Te apoya? Al cien por cien. Tras un año sola, ¿quiere encontrar a alguien con quien compartir su vida? Y lo único que puede pasar es que te llamen un montón de personas y que algunas sean verdaderamente agradables. Esperemos. Y que no le diga a uno complicado. Muy bien, pues esto fue hace diez días, 57 llamadas. El señor del directo, buena impresión, lo que pasa que es lejos. Sí, está muy lejos. Luego otro señor que no coge el teléfono y, por fin, Paco. Paco. Eh, ¿qué le preguntaste? ¿Cómo lo he visto así de entrada? Hombre, yo la verdad lo veo buena persona, sincero. Te contó cuál era su situación, vamos a decirle a la pública, en qué situación está. Exactamente, me contó su situación, si yo preguntarle. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque el público no lo sabe. Él estaba trabajando fuera y a raíz de que su madre tiene alcemi y la tiene en una residencia, se vino para aquí, para estar, hombre, tiene que estar pendiente por si le pasa a la madre. Tú estás cuidando de tu padre. Yo de mi padre, aunque no le tengo que hacer nada porque se lo hace solo, pero tengo que estar con él. Le has visto a un hombre sincero, tanto que dices que te da tranquilidad. Sí. Cosa que no te ocurre con todos los hombres. No. ¿Tú habías hablado tanto por teléfono alguna vez en tu puñetera vida? Nunca. ¿Y por qué hablas tanto con él? Hombre, porque me gusta. Bueno, pero no solo habla público, estamos de mensajitos, corazones, besitos, de todo. Porque hay una ternura enorme entre los dos, y esto es muy bonito decirlo. Bueno, ¿ha tenido que reciclarse y adaptarse a la nueva situación y ahora hacer las tareas del hogar? Con una mano. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la otra? Tengo el móvil. No sale a ningún lado sin el teléfono ni el cargador. Es algo imposible. Bueno, les encanta, y yo creo que a todos, estar tumbados en un sitio y una ventana abierta y que se oiga esto para dormir. Hombre, la tormenta ya. ¿No les gusta a ustedes escuchar la lluvia acostadas y tapaditas? ¿Eh? ¿Y las tormentas les dan miedo o...? ¿Sí? ¿Sí? A ellos les encanta este sonido. Pues sí. Y dices que es cariñoso, ¿por qué? ¿Qué cosas te dice que te han llegado tan al corazón? Hombre, me dice cariño, me dice muchas cosas, que ya la verdad es que ya hace tiempo que no me lo decían. Bueno, le sometiste a un test. Vamos allá, porque la primera pregunta le dijiste que si le gustaban más las rubias o las morenas. ¿Qué dijo? Pues me dijo que había rubias guapas y rubias morenas. O sea, guapas de las dos clases, rubias y morenas. Ya me estás liando. Le preguntaste si era hombre de estar todo el día en el bar y ¿qué te dijo? Sí, que no. Eso se lo preguntaron a uno de allí, a De Lúcar, de mi pueblo, y dijo todo el día no, solo cuando está abierto. ¿Vale? O sea, que tiene su lógica también, ¿no? Bien, él no. Muy bien. Por cada pregunta que iba respondiendo, tú le pones una puntuación. ¿Esto cómo va? Hombre, yo me hago a mí, ¿no? Le iba haciendo... Bueno, hay que saber cómo le sentó a Paco este examen al que fue sometido por esta mujer. Y hemos desplazado hasta el sitio donde se encuentra este hombre a la ganadora de la prueba de hoy, que está, que no cabe en sí. Eva, a ver, que nos va, nos tiene algo preparado. Así es, Juan. Difícilmente que pone este sillón. Y es por lo contenta que estoy por el equipo de femenina. Pero, a lo que nos trae aquí ahora mismo. Estoy con Paco. Y como muy bien decías, Toñi lo sometió a un test. En mitad de una conversación, a un test, a un examen, Paco. ¿Y aprobaste? Sí, una ya sí. ¿Sí? ¿Pero no te dio miedo en ese momento? Un 20, me dio. ¿Un 20? Oye, un 20 está muy bien. Un 20 sobre 10. Bueno, pues, Juan, yo quiero que en este momento, antes de llevarte a Toñi a la mampara, nosotros le hagamos un examen sorpresa a Toñi. Un examen que ha preparado Paco, acompañado de los profesionales de esta casa, que ya sabes que son expertos en este tipo de cuestiones. No sé si está Toñi preparada, Juan. Sí, sí, está preparada. Ya podéis empezar a hacer el test. Entonces, atención, porque es muy importante lo que conteste a lo que le pregunten, cuando queráis. Exactamente. Primera pregunta, Toñi. ¿Prefieres comer gambas tumbadas en una hamaca cerca de la orillita del mar? ¿O eres más de pintar una fachada a las 3 de la tarde? Hombre, la hamaca, a las 3 de la tarde hace mucho calor. Bien. Bien. Paco, ¿te parece bien? Primera respuesta. Aprobado, aprobado. Aprobado de momento, Juan. Aprobado por ahora. Segunda pregunta. ¿Eres de las que te gusta comerte la pringa y mancharte de grasa hasta los codos? ¿O te lo comes mejor con cuchillo y tenedor? Hombre, no. La verdad es que la pringa como que no me gusta mucho. Ah. ¿Nos gusta eso, Paco, o no nos gusta? No me gusta mucho. Pero vamos que se... ¿Tampoco le gusta en la pringa? No, no. O sea, aprobamos la... Tampoco le gusta en la pringa. Venga, la última pregunta, Eva. Tercera pregunta. Toñi, ¿eres de las que va con la boca abierta al dentista porque es de tus sitios preferidos? ¿O las de que hay que empujarte arrastrando ahí para llegar al dentista? Pues yo creo que me tienen que llevar hasta amarrar. Miedosilla. Bastante. Paco, ¿qué hacemos? ¿La damos por válida? Esa está regular, ¿eh? La damos... Ahí está a punto de suspender. Paco ha puesto una cara de... Hay que ir, hay que ir. No sé, Juan, ahora lo decidimos. Espérate, tú ves llevándose... Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por esta aportación. Pero después de esta tanda de preguntas y respuestas y de una semana hablando por teléfono, habéis llegado a la conclusión de que prisas, ninguna. No, hombre. Prisas no. Despacito, como en la letra. La idea es iros conociendo. Poco a poco. ¿Estáis muy lejos el uno del otro? 50 kilómetros. 50 kilómetros. O sea, pueden recorrer... Bueno, él tiene vehículo además, puede ir a verte. Sí. Y ahora va a venir acá porque nosotros nos tenemos que ir ya a la mampara. Vámonos. Cuidadito aquí. Siéntate. Vamos a cerrar, por favor, Antonio, aquí. Porque ha llegado el momento, ya se está cerrando. Esto impedirá que ella vea la salida de Paco y no lo conozca hasta que no lo estimemos oportuno. Les cuento, divorciado hace nueve años y después de haber aprobado con una nota elevada en la Academia Toñi, de llamada a domicilio, damos la bienvenida a Paco. No podemos... Ese monitor tiene que estar vuelto. ¿Está preparado Paco? Adelante, por favor. Como siempre hacemos, lo habrás visto porque él lo tenía esto previsto en su momento. Ya os podéis saludar. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Juan. No has vuelto a salir con una mujer desde hace nueve años que te divorciaste. De acuerdo. ¿Esta es tu primera cita en nueve años? Exactamente. Vienes muy nervioso, vienes tranquilo. Ahora un poquito al llegar aquí, pero bien, bien. Siempre impresionante. Bueno, pero sí que vienes ilusionado. A cien por ciento. Bueno. ¿Tú crees que ella, además, está también con muchas ganas? Sí. Y eso que tú eres un hombre que dices que tu familia te ayuda mucho. Sí. Te llevas muy bien con ellos. Todo el mundo. Te arropan mucho. Sí. Pero no es lo mismo familia que pareja. ¿O es lo mismo? No. Que se lo digan a Vicente. Bueno. A ti alguien te ha dicho que no ve, no comprende mucho esto de que tú seas seguidor del programa. O que lo veas y que llames y que todo esto. Porque la gente que no le parece bien que vengas o que lo veas o qué. No, no sé, que las personas que siguen programas de viejos, que no se ve, pero ellos tenemos que llegar también, ¿no? Y entonces, pues... Bueno, ¿tú te consideras una persona mayor? Yo no, yo me considero... Pues estás aquí sentado, ¿no? Yo, esto es tan relativo todo. Claro. Bueno, viste la entrevista de Toñi, cogiste el teléfono, marcaste, dejaste tus datos y hubo algo que te animó, porque ella dijo, como mucho, 57. ¿Tú cuántos años cumplías? 57. 57. Bueno, ¿por qué dices que a ti lo de que cuidara de su padre te abrió una ventanita? Porque yo, como estoy también con mi madre, pues entonces, pues... ¿Tú tuviste que dejar de trabajar para cuidar de tu madre? Sí, mi madre, cuando era 6, ya había que hacer algo y tuve que dejar de trabajar. Bueno. ¿Está en una residencia? Ahora ya sí, pasó a la residencia, pero yo tengo que estar al loro. Tienes que estar allí pendiente. Sí, pendiente. Bueno, ella hay un momento en que te dice, nos tenemos que conocer en el programa. ¿Tú qué pensaste? Nada, yo no puse ninguna pega. Para ti no hubo problema. Bueno. No hubo problema. ¿Por qué dices que duermes en tan solo una semana más tranquilo? ¿Qué tiene que ver esta señora en el hecho de que tú duermas mejor? Pues que cuando hablamos, pues nos contamos cosas y vemos que somos muy compatibles uno con otro. ¿Y eso te tranquiliza o qué? Sí, me tranquiliza y me despierta y pienso nada más que así, ¿no? Estamos pensando. Dice que tiene ahí una cosilla en el estómago. De hecho, público siente en el estómago algo que aquí conocemos como palomas. Sí, pero escuche, para, 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 para. Porque le mandó una imagen muy bonita, muy romántica de... Una paloma. Una paloma. Y ella... ¿Y tú pensaste que era? ¿A mí me estás hablando? Sí. Sí, sí. Yo ahora no me acuerdo de eso, ¿eh? Ella pensó que era un pollo. Y no era un pollo. Era primero una paloma. Vale. Y le contestó, ¿qué le contestaste? Estoy diciendo que no me acuerdo del pollo ni de la paloma. En fin. Ella pensó que sentía esas palomitas. ¿Se acuerdan de las palomitas? Espérame, espérame. 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 Bueno, entre palomas y palomitas se nos va a ir la tarde, también te lo digo. Porque resulta que en muy poco tiempo, dice, se ha convertido en una persona muy importante para el día a día de este hombre. Están en contacto a lo largo del día en numerosas ocasiones. Ya hemos escuchado que ella tiene que hacer las tareas de la casa con una mano porque están, cuando no mandándose un mensaje, están hablando, etcétera, etcétera. ¿De futuro qué habéis pensado? Porque con un padre que está cuidado por ella y con tu madre en la residencia, ¿qué idea tenéis más o menos? De momento todavía no hemos hablado, lleva un poco tiempo y todavía no hemos hablado sobre, pero ya contra la mar se iremos viendo cómo lo hacemos. ¿No hay mucha distancia en kilómetros? No, 50, 40 minutos estoy allí. O sea, que eso es un... ¿Sabes qué? Para otras personas que tienen a tres provincias, a cuatro provincias, a 400, a 300, ¿sabes? Que te tienes que poner en viaje. Sí, ahí no. Pero tú puedes ir un rato, estar allí, pasar dos o tres horas y vuelves y no dejas desatendidas, ni ella, su padre, ni tú, si tu madre está esperando que no vayas a verla. Sí. Bueno, pues, señoras y señores, ha llegado el momento. Por favor, si os podéis soltar la mano y ahora cogerosla otra vez porque vamos a un consejo publicitario. La caída del cabello es un problema que no afecta solo a los hombres. Muchas de nosotras también tenemos zonas despobladas o falta de volumen. Pero para eso ya hay una solución. Los sistemas Hair & Hair de Svensson. Funciona de una forma muy sencilla. Se entrelazan de forma imperceptible cabellos naturales del mismo color al tuyo, cubriendo zonas despobladas o dando volumen a una melena pobre. Y el resultado es impresionante, tan natural que no podrás notar la diferencia entre el pelo añadido y el original. Y además, comodísimo. Es como tener tu propio pelo que puedes lavar, secar y peinar a tu gusto. De verdad, tienes que probarlo. Llama gratis al 900 300 320 y pide una consulta gratuita en cualquiera de los centros Svensson. Allí te asesorarán sobre la mejor solución para ti sin ningún compromiso. Recuerda, Svensson, 900 300 320 o entra en Svensson.es. Podemos hacerle entrega, si sois tan amables, Antonio, del ramo que le ha traído el caballero a la señora, que ustedes saben que esto llega siempre muy hondo. Ahí está. Original, bonito, con mariposa incluida. O sea que no... Y mientras ella contempla esto y se rejocija, vamos a saber qué nos trae la actualidad. Adelante, Laura, Javier. Pues muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes, señores. Arrancamos ahora el tiempo de actualidad pidiendo más que nunca su colaboración. Necesita la Guardia Civil que usted esté muy pendiente a la imagen que les vamos a mostrar a continuación la de ese ciudadano de origen marroquí que la Guardia Civil busca con todas sus fuerzas, con todas sus posibilidades, desde el pasado viernes. Es el hombre que por la Guardia Civil al menos está acusado de ser el responsable de acabar con la vida de su bebé, un bebé de tan solo 45 días, al que según apuntan los primeros datos de la investigación, ese hombre habría matado de un fuerte golpe en la cabeza y después se montó en su coche y se fugó. Salió huyendo de Níjar en Almería, donde sucedió todo eso y por eso la Guardia Civil a esta hora de la tarde lo busca sin descanso, decimos Javier, proporcionando algo que no hacen de forma muy habitual, pidiendo de verdad esa ayuda a los medios de comunicación para que todo el que cree haberlo visto colabore. Tenemos muchos datos sobre lo que ocurrió, sobre la descripción de este hombre, vamos poco a poco. Vamos a hablar de él en concreto. ¿Qué sabemos? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Quién es? Se llama Isman Bouras, tiene 35 años, es marroquí, es una persona corpulenta, como están viendo en las imágenes, que ya por cierto se ha puesto en la página de los más buscados por parte de la Guardia Civil. Es una persona que usa gafas graduadas, es una altura alta, la que tiene también un 85 y sabemos que huyó del lugar donde ocurrió este terrible suceso este pasado fin de semana en su vehículo. Es una persona que tenía algunos antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, igualmente con algunos delitos del tráfico contra la seguridad vial. En principio no había ninguna denuncia previa que le relacionara por maltrato, pero el Instituto Andaluz de la Mujer ya habla de un nuevo caso de violencia, lo que ha ocurrido en la provincia de Almería. Y decimos, Guardia Civil también con todos los medios a su disposición está controlando, intentando saber quién entra y quién sale, sobre todo quién sale de Níjar y de la provincia de Almería controlando aeropuertos, estaciones de autobuses, de trenes, porque intentan dar con este hombre para poder explicar realmente qué pudo pasar por su cabeza, qué fue lo que sucedió en ese domicilio de Níjar el viernes a mediodía. ¿Qué ocurrió realmente, Javier? Se presentó al filo de las 2 de la tarde en el domicilio de su expareja, ella vive allí con su madre y con este bebé que, ya saben ustedes, ha fallecido después de este terrible suceso. Hubo una discusión, la expareja de 28 años, hubo un forcejeo en el interior de la vivienda según la investigación y al final el niño recibió también ese fuerte impacto en la cabeza. Después huyó de este domicilio con su vehículo y a partir de ahí ya la Guardia Civil ha emprendido una localización rápida, lo intenta, sobre todo en los lugares más frecuentados por magrebíes, por marroquíes, la provincia de Almería. Es una población bastante considerable que superan las 10.000 personas. De hecho ya se ha dado también aviso a las autoridades, a aeropuertos, a puertos, incluso a otras zonas fronterizas con el norte de África por si esta persona intenta huir a través de Marruecos o incluso abandonar el país a través de la frontera de Portugal o de Francia. De momento es una de las personas más buscadas por parte de la Guardia Civil que tendrá que dar explicaciones de por qué este bebé de tan solo 45 años murió por un fuerte golpe, 45 días, murió por un fuerte golpe en la cabeza. Pues decíamos, la Guardia Civil ahora mismo ese hombre se ha convertido en su principal objetivo y por eso ponemos esa imagen en pantalla, ese número de teléfono concreto que nos ha facilitado la Guardia Civil. En cualquier caso, si usted no lo recuerda, y ante la duda cree haber visto a esta persona, siempre 062, que es el de la Guardia Civil, si no, que es el más fácil, porque dice ahora la Guardia Civil que, claro, la mayor dificultad está que en esta zona de Almería hay mucha población magrebí y cree que entre ellos se puedan ocultar, que puede tener además muchos conocidos y familiares que puedan darle cobijo en alguna de esas casas en las que pueda estar escondido. Por eso en la tarde de hoy le pedimos su ayuda, su colaboración y ojalá que pronto podamos contar buenas noticias. Pero ahora lo que vamos a contarles es un suceso para el que realmente nosotros todavía no encontramos hasta ahora de la tarde explicación y probablemente es lo mismo que le pase a los vecinos de Lanjarón, en Granada, que aún hoy están conmocionados porque este pasado fin de semana, el sábado, un vecino de este municipio entra en un pub del pueblo que estaba abierto, había como una treintena de personas y casi sin mediar palabra rocía todo el local con gasolina, no solo rocía el local sino que se rocía a él para finalmente prenderse fuego a Lobonzo, un hombre que finalmente ha muerto y no solo ha muerto él sino que ya en el día de ayer fallecía también el propietario de ese pub. Todavía tenemos muchas incógnitas que aclarar de lo que realmente pasa en el interior de ese establecimiento el pasado fin de semana con mucha gente además, Javier. El hombre entró gritando, ¿qué es lo que decía? ¿Qué pasó realmente? Que lo iba a quemar todo, es lo que decía. Había una treintena de personas entre el local y sobre todo la terraza, hacía buen tiempo, llevaba unas latas con gasolina, unas botellas y con esa intención, con esa amenaza al final también lo hizo. Se quemó a Lobonzo allí delante de los clientes, sobre todo pues la tragedia llegaba para otros empleados y para incluso propietarios de ese local que finalmente ha muerto. Hubo bastantes personas que resultaron heridas. Antonio, de 58 años, era ese propietario del pub que finalmente fallecía en el día de ayer, apenas aguantaba 12 horas después de haber llegado muy grave, en estado muy grave, al Hospital Virgen del Rocío. Pero además, como consecuencia de este incendio, de este hombre, imagínense en un local que se quema a Lobonzo, se va desplazando y lo que va haciendo es prender fuego a más gente, gente que ha resultado herida. Cuatro heridos, tres de ellos muy graves, Javier. Sobre todo un camarero de 25 años que está ingresado en el Hospital Carlos Haya de Málaga con quemaduras de segundo y tercer grado, tiene quemado el 80% de todo su cuerpo como consecuencia de este suceso. Igualmente hay dos heridos que fueron atendidos en el Hospital de Granada, uno de ellos incluso también por la gravedad de las heridas, por esas lesiones, por esas quemaduras, ha tenido que ser trasladado en las últimas horas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la unidad de quemados. Hay un herido leve que fue tratado en el Hospital Santana de Motril, que tan solo en unas horas ha sido dado de alta. ¿Y qué pasó del asunto? Pues sigue siendo una incógnita, porque las primeras averiguaciones hablan de una rencilla entre la persona que se quemaba a Lobonzo, el dueño del hostal, y el propietario de este par nacional de Lanjarón, sobre todo por el ruido. El ruido parece ser el desencadenante de esa persona. Según algunos testigos, dijo que o apagaban la música o dejaban de hacer ruido o lo iba a quemar todo. Ya había algunos precedentes y también algunos conatos de enfrentamiento entre estas personas, entre el dueño del pub y el dueño del hostal. Pues si los hechos eran increíbles, conocer ahora el motivo, que sea realmente porque había mucha música, mucho ruido en ese pub, todavía parece algo más increíble. Como no podía ser de otra manera, no solo en Lanjarón, sino en todos los municipios cercanos en la comarca. En Lanjarón en concreto se han suspendido las ferias, las fiestas que había programadas. Se ha guardado esta mañana un minuto de silencio y en todos los ayuntamientos cercanos las banderas ondean a media hasta. Nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo para más actualidad, pero todavía quedan un montón de cosas en el programa que tienen previstas. Un encuentro, una venganza de las chicas o algo así, Juan, también. Así es, así es. Sé que todo el mundo está esperando, salivando, pero vamos a retirar ya, por favor, las manos. Cerramos la puertecita, retiramos mampara. En nou, un minuto de silencio. Conociéndose, es la primera vez que se ven en persona y... Tenemos que dejarles a su aire Nosotros voy Me parece que no me queda más remedio Que os dejamos tranquilos aquí a vosotros dos Pero yo me tengo que desprender primero el público Y luego el fusilamiento de globos de agua Creo que me han dicho Público de Málaga Público de Guadaira De esa residencia Vais a ver lo que va a pasar Gracias por la tarde aquí con nosotros Que lo paséis muy bien Pero vamos a que las chicas que han ganado Nos inflijan el castigo Que nos pertenece Voy a, como preveo Una situación dramática Yo ya me lo he quitado Voy a aprovechar que tengo tu micro Yo ya me lo he quitado porque no me siguen Ah mira, ya tenemos mi micro Las chicas son unas que pocos Nosotros, sí, nosotros nos ponemos Y vosotros vais a estar tranquilamente No, hombre, no sé si tranquilamente Vamos a estar en un punto en el que vosotros disparáis Sí Y hay que aguantar a pie Ahí, por favor, hombres Oye, no quiero ser la única A ver si van a apuntar todas a mí Nos ponemos todos Qué miedo me da Porque yo al final sé que siempre Juan acabo mojada No Bueno, es muy sugerente todo No, Juan Me refería que siempre cuando me he hecho alguna cosa Es verdad, es verdad Cuando me he hecho alguna cosa chica Muy bien Oye ya, que bien preparaditas están todas Y los chicos aquí Muy bien Muy bien Te cojo el micro, Juan, que no me fío ¿Cómo vas a tirar? No sé Estoy por ver Chicas más cerquita Que os dé tiempo Y que acertéis seguro Os voy a dejar que acertéis muy bien Vale, cualquier parte del cuerpo ¡Al ataque! Oye, Juan, que todavía no la... ¡No! ¡Eso no valía! ¡Eso no valía! Ya decía yo ¿Sí? Cuidado, Antonio Cuidado que tengo los micros Cuidado que tengo los micros Cuidado, cuidado Cuidado, Antonio Bueno, pues como veis Nos lo estamos pasando muy bien Yo sigo con el micro No, Juan, que tengo los micros Los micros, los micros Por favor, que ya estará Modesto Barragán Pero ahora No, no, te juro Ahora cuando suelte el micro Que me da mucho susto Modesto Yo no sé si ya está Modesto Barragán Espera Uy Qué cabeza más dura tengo Modesto Barragán Buenas tardes Aquí seguimos de Guerra de Globos Te dejamos ya con Andalucía directo Dale una hogahilla Hombre al bigote Dale una hogahilla Por favor La que está mirando Increíble Bueno, comenzamos En Andalucía directo En una tarde Llena de actualidad informativa Como siempre recordaremos Andalucía de punta a punta Pero vamos a comenzar Con un testimonio Que nos ha conmovido El de Dolores Una señora de 70 años Engañada junto a su marido Aseguran ellos Cuando contrataron Un préstamo Para escriturar su casa Estaban escriturando su casa Ellos Ellos creían eso Pero sin saberlo Saben ustedes Lo que estaban haciendo Estaban vendiéndola Yo lo veo Y voy por ahí Yo digo que voy por ahí Para que nos queda que vivir Pero y mis hijos Que se queden en la calle Que todo lo que tienen Dios por nosotros Sabe lo que nos queda Y todo por un pequeño préstamo De 5.000 euros Que pidieron Para poder escriturar Su casa La supuesta estafa Estuvo en el momento De la firma Antenotario Eso es lo que ellos Aseguran Enseguida Escuchamos a esta familia A ver si podemos Ayudarle entre todos Comenzamos inmediatamente Este martes Gracias por ver el video Gracias por ver el video